Continuarlo con la parte de geometría analítica en el espacio. Nuevamente les muestro, este es el texto del Teletimica. Esto ya les he compartido en el grupo. Ya está en el grupo de Telegram. Sí, en el grupo de Telegram lo subí. Entonces, ustedes ya pueden ir practicando de acá. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, me voy a ir a la sección de geometría analítica en el espacio. ¿Ya? Entonces, ustedes vayan... Si es que, bueno... Yo les recomiendo que, aparte de hacer los exámenes, hagan de aquí. Ya les recomiendo, les doy esa recomendación y les van a dar cuenta que estoy muy en lo cierto. Ya que la mayoría de los docentes sus problemas sacan de aquí. Y aquí hay de todo tipo de ejercicios. Ya, no solamente un tipo, ya, un estilo, digamos, o una forma nomás. Tiene de todo tipo de problemitas. Por eso yo les recomiendo bastante que vayan viendo lo que es acá. Ya, el texto, que vayan resolviendo ejercicios de acá. ¿Listo? Entonces, eso yo les recomiendo. De la misma forma, les he compartido varios libros también. Espero que ya los hayan descargado o los vayan viendo. En el mismo grupo están también sus compañeros, en todo caso, que están en ecuaciones diferenciales. Ya, ahí lo subo todo. De variable y de tensio igual a ahí lo voy a subir. Entonces, así para que lo puedan tener, ¿no? A los que les interese. Muy bien, entonces, voy a continuar, ¿ya? Voy a extraer algunos problemitas de acá, para que podamos ir resolviéndolo. ¿Listo? Muy bien, a ver. También voy a sacar de exámenes, como les había indicado ya anteriormente. Ya, vamos a ir combinando ejercicios. Que sea más que todo, de todo estilo, ¿no? Por así decirlo. Que vaya combinando dos mitos más de recta plano. Bien. Ya, muy bien. Ya, aquí está. Ya, aquellos que lo tienen en físico, genial. Mejores que en físico, yo siempre recomiendo mejores. Pero tal vez ya se han acostumbrado ustedes a resolver los ejercicios. Por, bueno, a estudiar así en forma virtual, ¿no ve? Algo que, por ejemplo, bueno, un docente me sabe recomendar, ¿no? Hay veces, comprar muchos libros también acumulas, ¿no ve? Bastante material ahí en tu casa también, ¿no ve? Y lo digital ya siempre se va a mantener. De aquí para siempre se va a quedar, ¿no ve? Entonces, me decía, comprarte una tablet. Me decía, en la tablet la metes ahí todos tus libros que necesites. Y eso lo manejas como un libro. O sea, lo manejas como libro. Este, esta pisada, por ejemplo, virtual que yo manejo es el OneNote. Aquí ustedes pueden ir bajando tal vez imágenes, ir escribiendo, resúmenes. ¿Lo ve? Este es también bastante útil esta, por ejemplo. Se puede manejar fácil con una tablet, por ejemplo, para ir poniendo apuntes, ¿no? O sea, depende también de uno cómo vaya estudiando. Yo, bueno, esas son algunas, algunas formas que tal vez les podría yo dar. ¿Ya? Un poco está de menos, ¿no? Listo, empezaremos ya. Ya, ahí está. Añadiremos este más. Listo. Voy a empezar entonces. Esa es solución, ¿ya? Solución. ¿Ya? Me dice entonces lo siguiente, ¿ya? Me dice entonces lo siguiente. Hallar la ecuación de la secta que pasa por el punto M sub 0. Y es perpendicular a este plano. Muy bien. Entonces hagamos un gráfico. El gráfico es lo más importante. Me pide hallar una secta. Muy bien. Ahí está. Esta va a ser mi secta. ¿Listo? Esta va a ser mi secta. Entonces lo voy a colocar como secta L. ¿Ya? La secta L. Y me dice que pasa por el punto M sub 0. ¿Ya? Muy bien. El punto M sub 0 será este. M sub 0. De coordenadas 2, Coma menos 3, Coma menos 5. ¿Listo? Ahí está. Y es perpendicular al plano. Muy bien. Entonces voy a tener un plano acá. Ya. A ver. Voy a tener un plano acá. Uy. Esto no sé si se va a dotar. A ver. Vamos a tratar de dotarlo. Creo que no se va a poder dotar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mi grafiquito voy a cambiar un poco. A ver. Veamos. Ahí. ¿No? De acá entonces. Voy a tener una secta. Acá lo traeré. ¿Ya? Entonces mi secta va a ser perpendicular a este plano. Entonces ahí lo colocaré. Y va a pasar por el punto M sub 0. ¿Listo? Muy bien. Ahí está. O el. A ver. Estoy que me voy a subir un poquito ya. Ahí. Listo. Muy bien. Ahí está. Listo. Ahí está. Entonces voy a tener de esta forma. Según a lo que me indica el ejercicio. ¿No? El gráfico es lo de menos. Pero se tiene que entender bastante. Muy bien. ¿No? Muy bien. Voy a bozar acá. Esto ya no se vería. Ya que va a intersectarse. Y esto chocaría en un puntito. ¿No? ¿Ve? Ahí está. Si te fijas. Características. Siempre coloca. Aparte de hacer este gráfico. Colocar las características. Características que van a tener. Que va a tener esta combinación. ¿No? ¿Ve? De plano o recta. Entonces voy a agarrar. Aquí está. ¿Qué datos voy a tener? O ¿Qué necesito de una recta? Siempre vas a necesitar un punto y el vector direccional. Listo. Entonces esos dos lo colocas. Ahí está. Lo voy a colocar vector direccional. Ah. Digamos. ¿Ya? Es indistinto. Colocar cualquier valorcito. Listo. Para el plano. También. ¿Qué voy a tener? A ver. Ahí está. Entonces. ¿Del plano qué voy a tener? Del plano voy a tener un punto. Un punto. No me está dando porque me da directamente la ecuación. ¿No ve? Entonces yo voy a colocar lo que sería. Algo rápidamente característico de este. De este plano. ¿Sería qué? Sería. Sería. A ver. A ver. Atrás. Ahí está. Algo característico que puedo sacar rápidamente de este plano. Sería su normal. ¿No ve? Su normal. ¿Listo? ¿Qué sería? ¿Quién? ¿Ya? Si recuerdan. A ver. Añadiremos. Sigue golpeando la puerta virtual. Ahí está. Entonces sería 6 menos 3 menos 5. Vector direccional. 6 menos 3 menos 5. Ahí está. ¿Listo? Esa es la normal. Muy bien. Ahora. ¿Qué podremos hacer? El problemita está bastante sencillo. ¿No? Hallar la ecuación de la secta. ¿Qué pasa por el punto de tantos? Y es perpendicular. Ahí está. Como ven. Ya está cumpliéndose la condición de perpendicularidad. ¿No ve? Entonces. Para hallar la ecuación de la secta. De la secta L. ¿Qué cosas necesito? ¿Se acuerdan? Para hallar la ecuación de una secta. ¿Qué datos necesitan? Había dos formas. Un direccional y un punto. ¿Ya? ¿La otra forma? ¿La otra forma? Dos puntos. Dos puntos. Muy bien. Entonces. Es de esa forma. Entonces. Necesito vector direccional. Y el punto que ya está. M sub 0. Muy bien. Del mismo gráfico. ¿Qué puedes decir? Por la condición de perpendicularidad. ¿Cómo son los vectores direccionales A y el N? Paralelos. 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 ¿No? Hemos visto esta característica. En la parte teórica también. Que les. Les he compartido. ¿No ve? Ya el capítulo 2. En el grupo de WhatsApp. Entonces. Aquellos que no tengan. Hablen por favor. Siempre en el grupo. Si les han incluido de 100. Si se han incorporado de 100. Las. Las grabaciones. Por si acaso. De la primera y la segunda clase. Les he compartido. ¿No? De la misma forma. La parte del. Del texto. Y igual ya les he compartido. ¿No? El texto. De la. De vectores. Y la parte de geometría. También ya lo tienen ustedes. Espero que lo estén. Revisando. Lo estén viendo. ¿Ya? Entonces. Si es que hay algo. Algún esorcito. Alguito. Me dicen. Por favor. Eso les agradecería bastante. Porque así ya voy a ir mejorando. Yo voy a ir arreglando. También cada vez. El texto. ¿Ya? Ahí está. Condición de paralelismo. Quiero decir que. A. Es. Paralelo a N. Son paralelos. Muy bien. Pero eso. Te podría servir. ¿Ya? Te podría servir. Pero. ¿Qué podría hacer? Yo fácilmente. A este. Puedo hacer. ¿No? ¿Ve? Para poder obtener. Lo que es la ecuación de las rectas. Así como me dijeron. Hace un momentito. ¿No? Necesito. Esto. Esos dos datos. Ah. Pero. ¿Qué puedo hacer? Ah. Pero si. A es paralelo a N. Y también. Y les consulto. Para obtener la ecuación de las rectas. Para obtener la ecuación de las rectas. No es necesario. Ya eso. Tómenlo muy bien en cuenta. Para hallar la ecuación de estas rectas. No es necesario. O sea. El tamaño. O sea. La. El tamaño. El sentido. De este vector A. Lo único que me interesa. Es. Su. Dirección. Ya. Su dirección. Ah. Entonces. ¿Qué puedo concluir? Ya. ¿Qué podemos concluir? Puedo concluir que. Para poder obtener la recta. Yo voy a obligar. Que este A sea igual al N. ¿No? ¿Ve? Condición de paralelismo. Son paralelos. Pero ¿Para qué voy a obtener otro vector? Puedo usar el mismo. Ah. Entonces yo voy a decir. Que el A. Lo voy a tomar. Que sea igual al N. Listo. Con eso ya está todo. Entonces puedo escribir la ecuación de las rectas. En cualquiera de sus formas. ¿Ya? A ver. Voy a escribirlo en su forma simétrica. L sería. X menos el punto. ¿Cuánto es el punto? El punto es. En X es 2. Dividido ¿Cuánto? La componente del vector direccional en X. Que sería 6. ¿Igual a cuánto? Y menos el punto. Es menos 3. Entonces sería más 3. Sobre la componente del vector direccional. Que sería menos. Ah. Estamos bien. Menos 3 también. ¿No? Menos 3. Igual. Z menos el punto. ¿Cuánto es el punto? Es menos 5. Se vuelve más 5. Dividido la componente del vector direccional. Que sería menos 5. Ahí está. Y listo. Esta sería la solución. Bien facilito el ejercicio. ¿Ya? Bien facilito. Muy bien. Si tienen alguna consulta. Me dicen. ¿Ya? Si tienen alguna consulta. Me dicen. Ya. Voy a ir buscándome ya. Otro ejercicio. Vamos a ir subiendo cada vez. Y ver la dificultad. A ver. Este me parece bonito. Pregúntenme más o menos. ¿Ya? Pregúntenme más. Si es que algo no se está entendiendo. Ya. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Nada? ¿Está claro entonces? Respóndenme siempre. ¿Ya? Por favor. No. Debo mucho. Sí, está claro. Muy bien. Gracias. Gracias, Aro. Listo. A ver. Cargaré mi compu. Que ya se me apague en media clase. Listo. Ya. Continuaremos entonces. Me dice. Hallar la proyección del punto P sobre la Z. Ya. Entonces. Nuevamente el gráfico. ¿No es? Graficas. Puedes usar fórmula. Yo te he dado una fórmula para esto. A ver. Ahorita lo voy a buscar. Debe estar por ahí. Entonces. Ahí está una Z. Y el punto P. No sé. Aquí digamos que está. ¿Ya? Aquí digamos que está el punto P. De coordenadas. Dos coma. Menos uno coma tres. ¿Ya? Ahí está. Entonces me dice la proyección. ¿Qué te está hablando de? ¿Qué es lo que te pide cuando te hablan de proyección? Está diciendo esto. ¿Ya? Esto. Está proyectando. ¿Ya? El concepto de proyección. Por favor. Ténganlo mucho en cuenta. Cómo se define. ¿Ya? Cómo se va a definir el concepto de proyección. Ya. Muy bien. Entonces. A eso se refiere. Y aquí entonces. ¿Qué voy a tener? Esto es. Perpendicular. Por si acaso. Cuando te hablo de proyección. Esto tienes que tomar. ¿Qué es? Perdón. Perpendicular. ¿Ya? Perpendicular. Muy bien. Entonces me pide hallar este punto. Este punto. ¿Ya? No sé. Llamarle cualquier. A ver. Le damos un nombre. Ya me digamos. ¿Ya? Muy bien. O mejor. Le voy a poner el punto Q. Porque así creo que lo hemos puesto en el formulario. A ver. A ver. Denme un cachito. Aquí debe estar. Aquí está. A ver. A ver. Propiedades. Recta. 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 Aquí debe estar. A ver. Aquí está. Proyección de un punto. A una recta. Aquí está. Esta es. ¿Ve? Esta es la sección 1.4.4.3. ¿Ya? Proyección de un punto a una recta. Esto es lo que nosotros estamos teniendo. Perdón. Había sido. Q había sido acá. Pero. Bueno. Es la cosa de entenderlo. Más solamente son letras. Por demás. Entonces. Si ustedes observan. Esta sería la formulita. Si quieren. De cómo obtener este punto. En este caso lo están llamando. Ah. Para mí es Q. ¿Ya? La formulita. Aquí lo voy a colocar. ¿Ya? Entonces. Esa sería la formulita. Si quieren. Puedes hacerlo en función de esto. No hay problema. ¿Ya? Pero también podemos usar otras formas. ¿Ya? A ver. ¿Qué? ¿Quieren hacerlo por fórmula? ¿O podemos usar otras formas? ¿Qué dicen? Las dos. Las dos. Las dos. Se comprueba. Ya. Se comprueba. ¿No? Yo creo que deben que. Ya. Voy a hacerlo entonces yo de la otra forma. Y luego voy a hacerlo por la formulita que está ahí. Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que voy a tener? Esto es mucha imaginación, jóvenes. Imaginación. Eso es clave aquí. Voy a escribir la ecuación de la Z. ¿Ya? La ecuación de la Z. L. Está dado por. Un punto P. Genérico. Igual a cuánto. Igual a estas componentes. Por si acaso. Ahí está. Tres veces T. Coma. Cinco T. Menos siete. Coma. Dos T. Más dos. ¿Ya? Si alguien tiene el libro de Tletenic. Me confirma estas soluciones que estamos sacando. ¿Ya? Si es que tal vez tiene duda. Tal vez. No sale. O algo así. ¿No? Tal vez tiene esa duda. ¿No? Para revisar. Al final tiene la solución. Por si acaso. De los ejercicios propuestos. Como el antonom. ¿No? Muy bien. Ahí. O como el cinco mil. Listo. Ahí tengo el punto P. Ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Yo te había dicho en algún momento. ¿No? Y tú me has dicho. ¿No? ¿Qué representa una recta? ¿Qué representa una recta? Muchachos. ¿Qué representa? ¿Una unión de puntos? Una sucesión de puntos. Una sucesión de puntos. ¿No ves? Pero. Si por ejemplo. Tú ya conocieras. Este punto T. O perdón. Este parámetro T. ¿En qué se convierte esto? En. Un punto. Entonces. Si una recta representa una sesión. Una sucesión. Perdón. De puntos. También puedes representar. Un punto. Un punto así. Definido. ¿No? Un punto definido. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que este punto. Voy a obligar a que este punto. Sea el punto. Q. Ahí está. Sea el punto Q. ¿Listo? Estoy obligando a que la recta. Que se presenta un punto. Le obligo a que sea un punto. Que en este caso es el punto. Q. Obligo a que pase eso. Listo. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Puedo obtener el vector. Q. 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 Perdón. Esto lo cambiaré. Por favor. Para que no confundan con aquel otro P. Está L. A ver. Ahí está. Lo voy a hacer. A ver. Un cachito. Creo que esto es por lo básico. Un cachito. Lo voy a configurar esta parte. Ya. Lo haremos más. Continuaremos. Tarda. Creo que se está. Automáticamente se está cargando cada momento. Se está volviendo medio lento. Ya. Entonces voy a tener lo siguiente. Esta es la secta. ¿No ve? Entonces voy a colocar la secta como P sub cero. Lo colocaremos. P sub cero. ¿Ya? Como vector. Listo. De ahí entonces. ¿Qué es lo que voy a tener? A ver. Siguen entrando los muchachos. A ver. Listo. Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que voy a tener? El vector. De Q. A ver. Voy a tener. Como vector. Como vector. Esto. ¿A qué es igual? Esto es igual. Si se recuerdan. Las coordenadas de P. Menos las coordenadas de Q. Más esta de puntos. Entonces. Restaremos. Q. Ya está aquí. De su ojito. ¿No ve? Lo que le he puesto. Y el punto. Y el punto. ¿Dónde está? El P. Está casi. Sería. Dos. Menos. T. Dos. Menos. T. T. ¿Cómo? Menos uno. Menos. Menos cinco. Menos siete. Sería. Menos uno. Seis. ¿No ve? Sí. Seis. Menos cinco. Si es que me equivoco. Algo me dicen. ¿Ya? El último sería. Tres. Menos. Dos. Más dos. Entonces. Sería. Tres. Menos dos. Uno. Menos. Dos T. ¿Ya? Los avisaditos. Ustedes me lo van a dar siempre a los pasitos que doy, por favor. Listo. De acá entonces. ¿Qué tendríamos? Ahora. Eh. Necesitaríamos. ¿Qué? Ya tengo un vector. ¿Ya? ¿Ya? Pero te preguntarás. ¿No? ¿Para qué estás aliando ese vector? ¿No? ¿Para qué creen que estoy aliando? A ver. ¿Qué podemos hacer con este vector? Muchachos. ¿Qué podemos hacer con este vector? Que lo tengo aquí. El vector QP. ¿Qué podemos hacer? Ahí está. Les voy a poner un chanchulito acá. Voy a dibujar los otros vector más. Producto escalar. Muy bien. Producto escalar. El producto escalar. ¿Cuánto me va a dar? Cero. Cero. ¿No ves? Este es el vector direccional de la recta. Y por condición es perpendicular. ¿No ves? Es perpendicular. Ah. Entonces. Producto escalar. Cada vez que algo sea perpendicular a algo. Siempre se acuerda al producto escalar. Muy bien. Entonces. Eh. Ya tengo QP. A ver. P menos Q. P menos. A ver. A ver. A ver. A ver. Estamos bien. Menos. Menos. Más. 6. Sí. 6. Menos 5. Estamos bien. 3. Menos. 2. 1. Estamos bien. Listo. Entonces. QP. De acá entonces puedo hacer el producto escalar. Como dice compañero. Pero necesito el vector A. El vector A. ¿Será cuánto? ¿Ven? El vectorcito A. De la recta tienes que sacar. La recta me está dando en su forma paramétrica. ¿Ven? Su forma paramétrica. A ver. Veamos. Ahí está. Entonces. Si recuerdas. Estos coeficientes. De la recta. Representan. Las componentes. Del vector direccional. Que serían. 3. 5. Y 2. 3. Y 2. Muy bien. Entonces. Como su compañero dice. ¿No? Producto escalar. Tiene las nuevas de acá. Producto escalar. A escalarmente. QP. Debería ser igual a. 0. Muy bien. De acá tengo. Y hago el producto escalar. Y lo voy a simplificar. A ver. Tendríamos. 3. Ustedes me van a ayudar en eso ya. 3T. Ahí está. De acá tengo luego. Más 5. 6. Menos 5T. Más 2. 1. Menos 2T. Esto igualado a. 0. Producto escalar. Ya. Ahora con el producto escalar. Ya puedo encontrar. El parámetro T. A ver. Ustedes. Sállenmelo. De esta ecuación. Por favor. Mientras. Yo voy a configurar esto. Un poco lentito. Se está poniendo mi compu. Creo que es por esta sincronización. Ya. A ver. Sállenmelo. El valorcito de T. Me alejaré un poquito más. Ahí está. Aquí está. Y lo vemos. Esto. Sincronización. Es. Esto. Bien. Entonces. Uno. ¿Está bien? Lo que dice compañera. Sí. Uno. Ya. Listo. Creo que así ya va a estar mejor. Ya. Muy bien. Y a dos me han confirmado. Que vale la unidad. Listo. Entonces te vale uno. Eso es lo bonito. Por ejemplo. De este libro. Les comento. Que sus problemas están bien. Bien hechos. Bien. 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 Craneados. Porque las. Los parámetros. Así de esto. De estos que estoy por ejemplo teniendo. Así de numeritos. Así bien sencillitos. Me da uno. Cero. Dos. Cuatro. Es números enteros. Algunos problemas que. Por ejemplo. En otros libros he visto. Sale pues radicales. Así. Que no. No para así decirlo. No jala. ¿No? Para resolver. Eso. Ya. Entonces. Ahí tenemos. Si. Ya tendríamos. ¿Qué? Ya tendríamos. El punto. O en todo caso. El Q. ¿Lo ve? El Q. Ya directamente. Puedo obtener. El punto. Q. El punto. Q. Está aquí arriba. Este es el punto. ¿Cuánto sería entonces? A ver. Pues reemplazamelo. Sería. Tres. Coma. Menos. Dos. Coma. Cuatro. ¿Está bien? Sí. Ya. Muy bien. Está bien. ¿No? Entonces. Según a esto. ¿No? Según a esto. Ya tendríamos. El punto. La otra forma. Es obteniendo. En la formulita. Si quiere. En la formulita. Que tengo acá. Entonces. A ver. Veamos. ¿Cómo sería la formulita? Que sería. A ver. ¿Cómo queremos? Primera forma. Y la segunda forma. Ya. Segunda forma sería. ¿Quién? Primero. Tendremos bien en claro. Cómo lo estoy definiendo. Recuerden que en algún momento les dije. Un punto. Es lo mismo que un vector. Por si acaso. Un punto. Es igual a un vector. Solamente que un punto. Nace del origen de coordenadas. Ya. Nace del origen de coordenadas. Y ese sería. Se puede representar un punto como un vector. Ya. Eso también lo muy bien encuentro. Entonces. Ah. Para mí. ¿Quién es? Q. Q es. Igual a quién. P sub cero. ¿Quién es P sub cero? A ver. ¿Quién sería P sub cero? Jóvenes. A ver. Se van a identificar esto. ¿Quién sería P sub cero? ¿Quién sería P sub cero? Vamos. Jóvenes. ¿Quién sería P sub cero? En el gráfico. Fíjate. O en las ecuaciones que están aquí. Sean las rectas. Dice. ¿No? Ah. Bueno. Sean las rectas. Debería decir. ¿No? Sean las rectas. A ver. ¿Cómo es muchachos? ¿Quién sería P sub cero? Vamos. El A ya sé. El A vale el Q. Aquí está. Por el gráfico. Vamos, jóvenes. Somos 63 almas. ¿No sería que P sub cero a P vale el vector direccional A? A ver. Bueno. Solamente quiero escribir esta ecuación que está acá. ¿Ya? Aquí. A ver. Entonces. Por comparación estamos haciendo. Según a lo que tengo aquí. Miren. El punto P sub cero. No, perdón. El punto A para empezar está aquí. O sea. Es la solución. Es lo que estoy buscando. Ya. El punto A. Entonces. En mi gráfico. En este. En el ejercicio. ¿Qué lo he llamado yo? Lo he llamado Q. A ese punto. ¿Ya? Listo. Entonces. Estoy allá. Ahora. P sub cero. ¿Quién sería? ¿Quién sería? En mi caso. En mi caso. Si ustedes observan acá. En lo que indica. Sea la recta. Dice. ¿No? Sea la recta. Ahí. ¿Qué te está dando de datos? Te está dando el punto. P sub cero. Y el vector direccional. Ah. Entonces. Un punto. ¿Cómo puedo obtener un punto de la recta? ¿Ya? De esta recta. Un punto cualquiera. Por ejemplo. Aquí lo puedes colocar. ¿No? Aquí digamos. Es. A ver. PQ. Ya. Ponemos el punto R. ¿Cómo se obtiene un punto a partir de esta recta? El punto R. ¿Está dado por quién? Está dado por los coeficientes. ¿Ya? Que están libres. ¿Ya? En la ecuación. X igual a 3. Ese 3. ¿Quién es? Es del vector direccional. 3 veces T. ¿Más cuánto sería? Pues más cero. 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 El siguiente. ¿Cuánto sería? Menos 7. Siguiente. ¿Cuánto sería? 2. ¿Estamos bien? Sí. ¿Ya han tenido? Ya. Muy bien. Ahí está. Entonces. De esa forma. Nosotros. Ya. Por simple comparación. Obtenemos ¿Quién? El punto P sub cero. ¿Quién sería P sub cero? Sería ese R que está ahí. Sería 0, menos 7, 2. ¿Listo? Ahí está. ¿Más quién? Más la proyección. Ya. Más la proyección. Del vector ¿Quién? ¿Quién era P sub cero? P sub cero era el R. De R hasta Q sub cero. ¿Quién es Q sub cero? Es el punto externo. Si se fijan en el gráfico. Entonces. Es P para mí. Sería este vector. ¿No? La proyección de este vector. ¿En quién? En el vector A. ¿Quién es el vector A? Es el vector direccional de la Z. Y de la misma manera yo lo he llamado A. Eso sería. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna consulta que tengan acá? A ver. Tal vez algo. Una interpretación de algo que hicimos. ¿Podría repetir por favor? ¿De dónde sale el punto cero coma menos siete punto dos? Ya. Muy bien. Ya. Está bien. Excelente. Muy buena pregunta. Muy bien. Entonces. La Z. ¿Ya? Esta Z que estoy teniendo acá. ¿Ya? Esa Z. Entonces. Esa Z que tengo ahí. ¿Ya? Esta Z que tengo acá. Está en su forma paramétrica. Entonces. Es como si yo escribiera de esta forma. X igual a 3T. Y igual a 5T menos 7. Y Z igual a 2T más 2. ¿Ya? Así está. Entonces. A ver. En un cachito. La ecuación de la Z está en su forma paramétrica. Aquí está. Muy bien. Pa, pa, pa. A ver dónde está. Aquí está. Ya lo encontré. Ya. A ver. En un momentito lo voy a cortar. Esto. ¿Ya? Aquí está. La parte teórica tiene que tenerlo muy bien. ¿Ves? ¿Ya? Aquí está. ¿No? De aquí está saliendo. Si se acuerdan. La Z, ¿no? La Z que tiene como vector direccional al A. Y pasa por el punto P sub 0 genérico. No, perdón. El P sub 0. Entonces. Si ustedes observan. Por simple comparación. ¿No? Los términos. No. Los coeficientes. ¿No? Los coeficientes. Es la palabra. Los coeficientes que están al lado del T. Son el vector direccional. Por eso de aquí es el 3, 5 y 2. ¿No ve? 3, 5 y 2. Ese es el vector A. Y lo que está al lado. Lo que está más. Más el coeficiente que está al lado. Perdón. Más el término que está al lado. ¿Quién sería? El punto. El punto. Entonces. Ese punto es este P sub 0 que ves aquí. ¿Ya? Entonces de ahí sale. ¿Cuánto sería? Aquí no hay nada. ¿No? No hay más nada. Más 0 sería. Por eso sería 0. El punto. Luego en Y. Menos 7. Luego en Z. Sería 2. ¿Listo? ¿Está claro ahora? ¿Mejor? Sí, sí. Muchas gracias. Ya. Listo. Entonces esto lo traeré aquí también. Listo. Ahí está entonces. Ahora. ¿Qué más necesitaría? Necesito el vector PR. O perdón. RP. El vector RP. Sería coordenadas de P menos coordenadas de R. Lo siguiente. Si ya esta parte voy a obviar más rápido lo voy a hacer. Por favor siempre tomen mucho en cuenta de qué forma estoy oyendo y resolviendo. Primero paso a paso. Luego más directo. ¿Ya? Listo. Por favor. Siempre tomen en cuenta. Porque el tiempo es el que apremian el examen. Muy bien. De aquí entonces ¿qué tendríamos? P menos R. A ver. ¿Dónde está P? Aquí está P. ¿No? Aquí está P. Aquí está P. Y aquí está R. ¿Ya? P menos R entonces. Ahora les restaremos. Sería 2 menos 0. 2. Coma. Menos 1 menos 6. Perdón. Menos 7. Sería 6. Coma. 3 menos 2. Sería 1. Ahí está. Muy bien. Entonces coordenadas del punto Q. es igual a 0. Es igual a 0, menos 7, 2 más. A ver. Ustedes recuerdan. ¿A qué es igual la proyección? ¿Los recuerdan? ¿Sí? ¿No? Muchachos. concepto de proyección. ¿A qué era igual? Ingeniero, era igual al producto escalar. Muy bien. A ver. De ahí un chuchito. Ahí está. El producto escalar. Bueno, es conmutativo, ¿no? Puede ser el vector. Escalarmente el vector direccional que está el A. Ya. Sería 3, 5 y 2. Ya. Muy bien. Ahí está el producto escalar. Luego, ¿qué más? ¿Qué más, señorita? Estás muy bien. Sí, dividido entre el módulo. ¿De quién? En el que está proyectado. Ya. En este caso, ¿quién es? 3, 5, 2. Muy bien. El vector, a ver. Módulo de 3, 5 y 2. ¿Así? ¿Módulo nomás? También a módulo al cuadrado. Exacto. Módulo al cuadrado. ¿Ya? Esto, hasta ahorita, solamente es un número. Tiene que ser un vector para sumarse con este 0, menos 7, 2. Tiene que multiplicarse, entonces, ¿por quién? Por el vector de su proyección por 3, 5, 2. ¿Segura? Sí, o no. ¿Qué se habían hecho? ¿No? 3, 5 y 2. Está bien. Es así, ¿no? ¿Ves? A ver. ¿Alguien se futa? ¿Alguien no está de acuerdo con la ecuación? Bien. Ya. Listo. Así es, ¿no? Producto escalar entre estos dos, ¿no? Producto escalar entre estos dos, dividido entre el módulo del que está aquí abajo y multiplicado este vectorcito de ahí. Ahora esto, por favor, simplifíquenmelo y díganme si sale el 3, menos 2 y 4. Eso debería salir, pero quiero que me lo verifiquen. Yo estoy colocando directamente, pero ustedes verifíquenmelo. Hagan el producto escalar, dividan entre el módulo y todo eso. Luego sumen componente a componente. No suma de vectores, componente a componente. Ya me dicen si sale o no. Gracias. 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 Sale entonces. Está bien, dice compañero. A ver, ¿alguien más que me confirme? Ahí está esta parte que alguien me consultaba de la proyección. Esto ya les he pasado, jóvenes. Ya no están revisando algunos, ya no es por malo, pero revisen. Cuidado el tiempo y les pise. Esto estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí el B, que sería en este caso este que está acá. Entonces definimos la proyección de A en B, dice. La proyección de A en B. Entonces el B se repite aquí abajo, ¿no? Aquí está, ¿verdad? Y este es, ¿no? En este caso actúa como el A. Ya, ¿dá lo ve, jóvenes? ¿Alguien más me puede confirmar? ¿Da 3 menos 2, 4? Sí, en G, sale. Ya, muy bien. Listo, ahí están entonces las dos formas, ¿ya? Y como ustedes saben, ¿no? Esta es ya con la vasta experiencia que tienen, ¿ya? Se han debido dar cuenta que cuando usas una fórmula, tienes que saber interpretar, ¿no? De dónde ha salido, qué está haciendo y todo aquello, ¿no? Si vamos a utilizar esta fórmula, si quieren, de acá. De la proyección de un punto, una recta. O sea, sirve, está bien, está bien la fórmula. Pero, ¿qué pasa si te equivocas en colocar alguito, no ves? O no sabes qué es qué. O sea, ya murió nomás, muere nomás el ejercicio. No puedes hacer más. Si te has equivocado en colocar este vector o en la proyección, ya ni modo. Ya va a salir mal, sí o sí. O pueden hacerlo como dice acá, ¿no? Siendo un gráfico, interpretando un poquito, analizando y eso. ¿Listo? Entonces ahí tienen las dos formitas de poder desolverlo. Ya. Si no hay más consultas, voy a continuar, ¿ya? Voy a continuar. A ver, a ver, a ver. Me voy a buscar otro ejercicio. Vean, ya. Pregunten, por favor, si es que tienen dudas. Ya, muy bien. No habiendo consultas, continúo entonces, ¿ya, muchachos? Voy a tener entonces lo siguiente. Aquí está. ¿Ya? Me dice allá la proyección del punto P sobre el plano. Vamos a analizar, a ver, cómo poder obtener esto. Luego, a ver, algo más aquí. No, nada más. ¿Ya? Muy bien, continuaremos. Bajaré hasta un casito. ¿Ya? ¿Ya? Pueden más acá. Ahí. Ya siguen llegando algunos. Ahí ya tenemos. Muy bien, ¿eh? Veamos, continuaremos entonces. Me dice lo siguiente, ¿no? Me dice lo siguiente. ¿Ya? Haría la proyección del punto P sobre el plano, me dice. Muy bien. Entonces, no sé, no recuerdo si es que les he dado eso de proyección, igual en posiciones particulares de plano, de un plano, punto, recta. O sea, no me acuerdo si les he dado esto más. ¿Ya? Pero no es tampoco muy complicado. Se puede generar una fórmula, igual incluso ustedes podrían generar una formulita de que defina esto, así como en el anterior, ¿no? Esta formulita. Pero, bueno, lo haremos nomás la forma antigüita, ¿sí? Me gusta más la forma en la cual no se usa fórmulas, ¿sí? Esa me gusta más. Pero ya depende de cada uno, ¿no? Muchas veces hay veces el tiempito es analizar eso, que ya me va a tomar tiempo y ¿qué voy a hacer luego, no? Ya depende de ustedes cómo hacerlo. Entonces, ahí tengo mi punto P. 5,2, menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere con proyección? Bueno, ya ustedes ya saben que está diciendo así, de esta forma, ¿no? Vas a agarrarlo y luego ahí. Ahí, ahí, ahí. Vas a colocarlo aquí. Hasta ahí, ¿no? ¿Qué lo podemos llamar? Digamos, lo llamaremos Q. ¿Listo? Entonces, es como si vieras de aquí arriba, ¿no? Ahí está. Ahí está. Tu ojito. Está, digamos, es una señorita. Estas súper pestañas que tienen, ¿no? Ellas. Ahí está. Está mirando entonces ahí con su ojito. Y ve la sombra, ¿no? Que en este caso, del punto P, que sería el punto Q. ¿Listo? Esito es. Ya, esito es. De acá, entonces, ¿qué tendríamos, no? ¿Qué vamos a hacer o cómo lo vamos a realizar? A ver. No sé. A ver, quiero opiniones. ¿Qué harían ustedes, jóvenes? ¿Cómo podríamos hallar el punto Q? ¿Alguna idea? Una idea, a ver. A ver, les doy una pauta. A ver. La intersección de qué con qué me generaría un punto. Estoy hablando en el espacio, por si acaso. ¿Ya? La intersección de qué con qué me genera un punto. Una recta con un plano. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Es como si ustedes tuvieran esos punteros, ¿no? Esos lásers, ¿no? Con puntita, bueno, que iluminan unos ojitos, ¿no? Un puntito, un ojito, bueno, cualquier color. Y lo prendan y, bueno, apunten a su pared, digamos. Que genera un punto. Ah, entonces, la intersección de una recta y un plano me genera un punto. Con ese concepto, con ese concepto, podemos desolver el ejercicio. A ver, veamos. Siempre, una estrategia tienes que tener, ¿ya? Una estrategia. ¿Cuál sería la estrategia? El punto Q sería la intersección del plano, que en este caso lo voy a llamar aquí. Plano. Intersección, ¿quién? Intersección, una recta. ¿Qué recta puedo usar? Ustedes deben tener mucho en cuenta esto. ¿No? Si te está pidiendo la proyección perpendicular, ya. Esas cositas a veces se olvidan y ya no saben cómo continuar. Entonces, es perpendicular. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Podría estirar así, hacia arriba y hacia abajo. Así podría ser. ¿No? ¿Listo? De tal forma que esta va a ser la recta L. Ahí está. Para esto, para esto, fíjense. Para hallar el punto Q, voy a interceptar un plano con una recta. Ah, genial. Ahí está. Esa es mi estrategia entonces. Y la pregunta es, ¿tengo el plano? Sí, ya tengo el plano. Ahí es mi vida está. ¿La recta tengo? No tengo la recta. Muy bien. Entonces, se genera otro problema. ¿Cómo hallar una recta? Si ustedes recuerdan, hay dos formas de hallar una recta. ¿Cuáles son? Dos puntos o punto vector direccional. No puedo usar con dos puntos porque no conozco el punto Q. Es obvio que eso es lo que estoy buscando. Entonces, lo podría hacer con punto, que sería el punto P. ¿Y quién? Y el vector direccional. ¿Ya? Según al gráfico, a ver, ustedes observen. Voy a incluir a este amiguito. ¿Quién es este amiguito? La normal. La normal. La normal. ¿Puede actuar como vector direccional de la recta? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, a ver. Listo. Ahí está entonces. Punto vector direccional. Dime, dime, dime. ¿Por qué estamos asumiendo eso? Que la normal puede actuar como vector direccional. Porque aquí, por proyección, por concepto de proyección, fíjate, estos puntitos, ¿no? Estos puntitos que están aquí, ¿no? Están haciendo que se proyecte y están proyectándose perpendicularmente. Entonces, ¿qué se va a concluir? Que esto es paralelo a esto. Si es paralelo, estoy buscando la ecuación de esta recta. Como estoy buscando la ecuación de la recta, necesito un punto y un vector que vaya en esa dirección. Ahora, este vector no necesito una característica específica del tamaño. Tampoco necesito una característica del sentido. Solamente necesito su dirección. Por esta condición de paralelo, puedo directamente usar a la normal como vector direccional de la recta. ¿Está bien? ¿Está claro? Ah, ya, ya, gracias. Ya, muy bien. Listo. Entonces, de esa forma ya tendría la recta. Y listo. Ese es, ¿no? Listo. Ese es. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Primero obtendremos la recta. Va a estar bastante sencillo. En algún momento les había comentado, lo más conveniente, cuando vas a hallar la recta, les dije, en forma paramétrica. Ya, se van a dar cuenta que casi siempre voy a usar esta. Bueno, siempre yo uso, ¿no? Pero casi siempre lo dejaré. Porque tal vez no me topa yo con un ejercicio en el cual use otras de las formas, ¿ya? Entonces, ahorita se van a dar cuenta por qué. Es la recta en su forma paramétrica. ¿Qué sería? ¿Ya? Punto. A ver, las coordenadas del punto. Es 5, 2, menos 1. Más, más, más. ¿Más quién? Vector direccional. Entonces, para el vector direccional, ustedes recuerden que tienen que tener un parámetro. Voy a colocar T, digamos, el parámetro. Si es que tienen dos rectas, tres rectas, nunca usen el mismo parámetro. ¿Ya? Y T veces, ¿quién? El vector direccional. ¿Quién es el vector direccional? La normal. Y esta es la normal. ¿Ven? Esa es la normal. De acá, la normal está dado por 2, menos 1 y 3. Y eso es colocado acá. 2, menos 1 y 3. ¿Listo? Ya tengo entonces la recta. Ahora, del mismo gráfico, observamos. ¿Lo ven? Necesito la intersección. ¿Ya? La intersección, el punto Q, es la intersección del plano con la recta. Para intersectar cualquier figura, ¿no? Una recta, por ejemplo, con una esfera, con un plano, con una elipse, con lo que sea. Siempre en su forma paramétrica. ¿Por qué? Porque, así en su forma paramétrica, tú tienes que reemplazar, ¿en dónde? Tienes que reemplazar en el plano. ¿Ya? Esto voy a reemplazar en el plano. Entonces, donde vea, ¿no? 2 veces X. Donde vea X, ¿qué voy a colocar? 5 más 2 veces T. Menos Y. En vez de Y, ¿qué voy a colocar? ¿Qué es el Y de la recta? 2 menos T. Más 3 veces Z. ¿Qué es Z de la recta? Menos 1 más 3 veces T. Más 23. Igualado a 0. ¿Listo? Entonces, de acá voy a obtener el T. Por favor, me ayudan en esa parte. Alguien me da el T, por favor. Y de ahí voy a obtener el punto Q. ¿Ya? A ver, me dicen ya si es que alguien no tiene el T. Menos 2. ¿Ya? ¿Alguien confirma? Sí, ingeniero, menos 2. Listo. Muy bien, ya. Con 2 suficiente para mí. Listo. Entonces, ya tengo el T, vale menos 2. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo obtengo el punto Q? El punto Q voy a obtener reemplazando este T en acá. Y dirás, ¿por qué? Porque la recta representa un punto, ¿no ve? La recta representa un punto. Y estoy obligando a que sea el punto. Cuando intersectas y hayas el parámetro T, estás encontrando el punto de intersección. ¿Listo? Entonces, sería cuánto. Reemplazo menos 2. Sería 1, ¿no? 5 menos 4. Acá sería 4. Y el otro sería 3, ¿no? 3, 6. Menos 6, menos 7. A ver, ¿me confirman? ¿Estoy bien? Bueno, Inge, disculpe, ¿dónde ha salido eso? Por favor. Estoy reemplazando este T en acá. Donde vea T, coloco menos 2. Sería 5 más menos 2 por 2. Así sería. Sería, ¿no? Menos 2 por 2, menos 4. 5 menos 4 sería 1. ¿Estamos bien, jóvenes? Ya, muy bien. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? Ya, Efraín me dice todo claro. A ver, chequírense el chat. Ya. Muy bien, ahí está entonces. Voy a buscarme otro problemita. Si tienen alguna curiosidad, alguna duda, me dicen, ¿no? Ustedes también vean. Tal vez hay otra forma, ¿no? Tal vez hay otra forma. Ya. Eso es algo bastante interesante que se puede, que ustedes pueden encontrar. Ahora, en la mayoría de los ejercicios de geometría analítica, yo siempre he visto dos formas. En una gran mayoría, no digo en todos. Por ejemplo, en este, tal vez sería analizar un poquito más y ver otra forma de poder obtener. Tal vez con proyección y todo aquello, ¿no? Con proyección de un punto sobre el plano, así. Como en la formulita anterior, ¿no ves? De un punto a una recta. Ahora, ¿qué es punto plano? Tal vez se podría, ¿no? Pero analicen siempre. Vayan bien, a ver qué se puede o no se puede hacer. Gracias. Gracias. ¿Es correcto decir que para garantizar esa intersección de R y L, estamos parametrizando? Sí, o sea, en sí, ¿qué estaríamos haciendo? Se hace de la siguiente forma. Bueno, la interpretación sería de esta forma. Como ya tengo una recta L, que es esta vertical, entonces ustedes saben que en forma paramétrica, una recta que representa un punto. Eso, acuérdense y no se olviden, por favor, no se olviden eso, ¿ya? En el siguiente parcial, en el final, se va, tal vez lo vamos a necesitar todavía. A pesar que recta ya no se ve mucho, pero por si acaso, en el segundo parcial se ve. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está obligando, ¿no ves? Se está obligando a que esta recta, que representa un punto, sea este punto, justo el punto Q que está en el plano. Para garantizar eso, como indicas, se debe desemplazar en el plano y debe cumplirse la ecuación. Por eso, al desemplazar, estoy igualándolo a cero. Y al despejarlo, si tú desemplazas este menos dos en el plano, en esto que hemos hallado, obviamente te va a dar cero igual a cero, porque estamos sacando de esta ecuación. ¿Ya? De esa forma es. ¿Ya alguna otra consulta? Me dice nomás, ¿ya está claro? ¿Está satisfecha la respuesta? Sí, gracias, Ingeniero. Ya, si tienen alguna duda, curiosidad, me dicen nomás, ¿ya jóvenes? No tengan miedo, por favor. Y me ayudan siempre ya a verificar. Como ustedes están viendo, son los problemas 1053 del Tletenic, el problema 1063 también del Tletenic. Ya, entonces, me ayudan a revisar, si es que eso no es la respuesta también, ¿ya? Esa parte sí también les pediría que me ayuden, ¿ya? Pero como están decían, entre todos dudo mucho que nos equivoquemos. A ver, veamos entonces. Problema 1065. Haya la ecuación del plano que pasa por el punto tantos, y es paralelo a las rectas. Es paralelo a las rectas. Muy bien, a ver, veamos entonces. Vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente. El análisis siempre paso a paso, muchachos, paso a paso siempre. Voy a dibujarme un plano, el gráfico es importantísimo. Y ahí está, este que sea mi plano. Muy bien, ¿qué se ve ahí? Maranjita. Me dice, hallar la ecuación del plano, ya, este va a ser el plano. Entonces, a este plano está pasando por el punto M1. ¿Qué más? Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto M1. Y es paralelo a las rectas. Ah, muy bien. Entonces, una de las rectas, debe ser, no sé, digamos esta. Esta va a ser la recta L1, que la voy a denotar por, que sea esta, esta primerita, L1. Y esta otra, que sea la recta L2. La recta L2, ya, digamos que esté debajo o así, pero también más así no podría estar. Pero ya, por cuestiones grandes, lo voy a poner acá. Ya, entonces, esto es L2. ¿Listo? Y la condición es, que sean paralelas. Muy bien. Acá, entonces, de la recta L1 y de la recta L2, ya tengo, todo tengo, por si acaso, todo tengo. Tengo su punto y su vector direccional. Su, que les quede bien en claro, ¿ya? Ya, ya tengo el vector direccional, que sería, digamos, A, abajo, de la misma forma, para la otra recta. Su vector direccional, aquí me puedo, no sé, B lo voy a colocar. ¿Ya? Y también ya tengo un punto, también, ¿no? Un punto, si quieres, acá, otro acá. Ya. Veamos. Si es necesario, a ver, vamos a colocar, vamos a encontrar esos puntos, pero si no, lo vamos a dejar ahí nomás. Ya, a ver, de la recta L1, ya, vayamos resolviendo el problemita. De la recta L1, identificaremos, ¿quién sería el vector direccional A? El vector direccional A son los coeficientes del denominador, ¿ya? Pero recuerden siempre este orden, X positivo, Y positivo, Z positivo, ¿ya? No se van a olvidar eso. En algún examen he visto que esta parte lo han volcado. Decía, digamos, como en este caso, 7 menos Z, decía. Y ahí los chicos, esto han tomado directamente. No, no, está mal. ¿Qué tienes que hacer? Factorizarlo, y luego el signo que te salga, llevarlo abajo, ¿no, eh? Ya, eso, van a tener cuidado, ¿ya? Si te dan en su forma simétrica. Esas cositas, ahí les pescan, ¿ya? Por lo menos ahí han debido caer, por lo menos, unas 10 cabezas, 20 cabezas, ¿no? Por grupo, ¿no? No se han debido dar cuenta. Ya. Entonces, continuaremos. El vector direccional A, entonces, ¿será cuánto? Los denominadores son, ¿ya? Los denominadores. Estos. Esos son. Siempre y cuando, nuevamente les recalco, en el numerador esté variable menos constante. Variable más menos constante. Variable más menos constante. Sería 2, menos 3 y 3. ¿Listo? Ahí está. Su punto, el punto, digamos, lo llamaremos P sub 0 para este, ¿ya? P sub 0 y a este Q sub 0. ¿Listo? El punto P sub 0, ¿a qué sería igual? Son las coordenadas del numerador, pero igualando a 0. Igualando a 0. Cada uno igualado a 0. Entonces, ¿cuánto sería? X menos 1 igual a 0, 1. Menos 1, 7. ¿Listo? La recta L2. Esto ya es más rápido lo voy a hacer, ¿ya? Sin tres ojos, rápido tienes que hallar. Sería 3, menos 2, menos 1. Y luego el punto Q sub 0 sería igual a menos 5, 2, menos 3. ¿Listo? ¿Dudas, consultas? A ver. ¿Hablen ahora? Ninguna. Ninguna. Ya, ya. Muy bien. Listo. Ahí está. Así entonces podemos encontrar. Listo. Ya. Hasta el momento no hemos hecho nada. Sigo teniendo 0. ¿Ya? A través de... Ya, dime, dime. Por fin. Es que, o sea, ¿por qué reemplazamos así? A es el denominador y el punto es el numerador. O sea, ¿qué explicación le estamos dando a eso? Es las formas que hemos visto en la parte teórica de esto. A ver, estoy compartiendo mi documento, ¿ya? De aquí sale, ¿ya? De aquí. A ver, todos están viendo el Word, ¿no? Jóvenes. Sí. Ya. Te van a dar una chequeadita a este documento. Les he pasado, ¿no? Lo tienen, ¿no? Jóvenes. ¿Qué le podrías enviar, por favor? Muchas veces sí somos, es vagales son ustedes. Por medio, es que recién entrado. Ya, recién entrado, ¿no? Ya hemos pasado a segunda clase, ya. Han debido, ¿qué? Han debido hablar de la vida, dicen, ¿no? Sí, es muy grande. Ya, muchachos, les voy a volver a enviar. Y si alguien lo puede enviar, hágalo, ¿ya? Los libros, la guía y los... Bueno, acá mismo está, por si acaso, la guía de ejercicio. Aquí al final está. Problemas propuestos y antes de eso hay problemas resueltos. Ya, todo eso les estoy pasando. No me estoy guardando nada, jóvenes. Ese documento yo de aquí a un tiempito ya lo voy a sacar ya como texto. Yo lo veo bien. Pero si alguien me puede decir que no hay alguna crítica, siempre les acepto, ¿ya? Estoy abierto a eso. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en su forma paramétrica, ¿qué hacemos? Esta forma ya la hemos obtenido de la forma vectorial. Ya hay diferentes formas para la recta. Entonces, esta es la forma vectorial, ¿ya? Así como ves aquí. Es la forma vectorial. Esta es la forma simétrica, ¿no? La forma simétrica. No, perdón, la forma así. Perdón, perdón. La forma paramétrica. Estoy mal. Forma paramétrica. Esta es su forma paramétrica. Ya, entonces, a ver, esto es 3. Esto es 3. Listo. Ahí está. Entonces, a 1, a 2, a 3. Si de esta ecuación despejas el parámetro t, mira, de esta ecuación paramétrica, despejas el t de cada una de las ecuaciones, t sería x menos x sub 0 dividido entre a 1. Lo mismo para y y lo mismo para z. Y como t es lo mismo para las tres ecuaciones, los igualas y te sale la forma cartesiana o la forma simétrica, lo denomino. ¿Ya? Entonces, de esa forma es. Aquí está, entonces. ¿Listo? Ahora yo creo que con eso ya se han ido, ¿no? Ya, van a repasar, por favor, muchachos. Ya, pero me preguntan nomás, ya. Pues, el zapinito les voy a explicar. Pero es importante que ustedes se pasen. Hemos visto la segunda clase, creo que hemos visto ya esa parte. Les he explicado con el mismo documento. Muy bien. Teniendo entonces L1, L2 y nada más, ¿no? Ya hasta el momento, como estamos hablando, no tengo nada. Es el punto M1. El punto M1 es dato. Ahí está. 1, 2, menos 3. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? La pregunta es la siguiente. Para hallar la ecuación de un plano, perdón, del plano que estoy buscando, ¿qué necesito? A ver. Para hallar la ecuación de un plano, ¿qué necesito? ¿La normal? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Y un punto. Y un punto, ¿no ve? Necesito normal y un punto. Es similar a la recta, pero no voy a decir igual, ¿no? Similares. Para la recta necesito un punto vector direccional o dos puntos. Para el plano, si se acuerdan, como hemos visto, la parte teórica necesito, de la misma forma, hay dos formas. ¿Ya? ¿Cuál es entonces? La primera, para hallar el plano, perdón, aquí está seguramente habilitado. A ver. Este está habilitado. Convertido. A ver. Ya. Listo. Entonces, para un plano, ¿qué necesito? Necesito un punto, en este caso, M1. Y el vector normal. O sea, lo similar, ¿no? A la recta de punto vector direccional. O, en todo caso, ¿qué necesitas? Necesitas tres puntos. Tres puntos. Con dos, obtienes una recta. Con tres, tres puntos, en este caso, que sean, ¿cómo se define? Coplanares. Tres puntos coplanares. Definen lo que sería un plano. ¿Ya? Entonces, esas son las dos formas. Obviamente, no voy a usar los tres puntos. Puedo usar punto vector normal. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Espero que participen. Eso me agradece. Listo. Ahí estamos. Me voy a dar una normal. ¿Ya? Una normal. Listo. Recuerden que esta normal siempre es perpendicular al plano. Listo. Del mismo gráfico. A ver, ¿qué puedo concluir? ¿Verdad? La condición más importante es el paralelismo entre recta plano, recta plano. Entonces, ¿qué puedes concluir del gráfico? Hemos visto esta parte igual. Vector dirección perpendicular al vector normal. Excelente, снимado. Muy bien. Muy bien. Vector direccional de la recta L1 escalarmente la normal. ¿Cómo son? Perpendiculares. Por tanto, es ser. Lo mismo el otro, ¿no? Lo mismo va a ser el otro. Muy bien. De acá ya tengo dos ecuaciones. Ahora, algo importante que no quiero que se olvide. ¿Ya? No quiero que se olvide. Aquí, con estas dos ecuaciones, ya voy a poder resolver el ejercicio. Porque lo único que tengo que hacer es encontrar la normal y listo. Porque ya tengo el punto que es N1. Entonces, algo que les decía. Para la normal, ¿no? Si recuerdan, le hemos puesto coordenadas ABC, ¿no ves? ABC. Esas son las componentes de la normal. Ahora, dices, ¿no ves? Esta es una estrategia muy importante. Se puede usar para plano y también para recta. ¿Ya? Cuando no tienes el vector direccional. ¿Cuál? Que, por ejemplo, para este, ¿no? Para esta normal, fíjate cuántas incógnitas tienes. Una, dos, tres incógnitas tienes. Entonces, dices, no, hoy tengo tres incógnitas. Necesito tres ecuaciones. Y aquí, ¿cuántas ecuaciones nomás se me han generado? Dos. Uy, dices, no, entonces, ¿ahora qué hago? Ya, en eso, por ejemplo, tardan. Están buscando. ¿Qué es lo que debes hacer? Si quieres, podríamos hacer así. Como es un vector normal, yo podría, perdón, yo podría factorizar el A. Ya, a ver, ahí está. Podría factorizar el A y tendríamos de esta forma. Como es un vector, ¿no? Recuerden, si no es un vector, podría tener de esa forma. ¿Listo? Ya, tal vez, ya, el A no me agrada, entonces lo puedes sacar a la A. Y listo. Entonces, para mí, ahora, la normal sería aquí, ¿no? Bueno, no colocaremos N. Para no confundir, voy a colocar N minúscula, ¿ya? N minúscula. Voy a usar, recuerden, para hallar la ecuación de un plano o de una recta, del vector direccional, no me interesa el tamaño, tampoco el sentido. Solamente su dirección. Entonces, yo puedo tomar a esto que he marcado como el vector normal para el plano. Y a esto lo puedo llamar, no sé, P. Y a esta división lo puedo llamar Q. Fíjate que al hacer aquello, la normal N minúscula se ha convertido en esto. Y si te fijas, este N minúscula ya solamente tiene, ¿cuántas incógnitas? Solamente tiene dos incógnitas. Y por obvias razones, ¿no ve? Como hemos factorizado el A, entonces, ese vectorcito N minúscula debe estar a su lado. Aquí debe estar. Obviamente es paralelo. Y yo puedo usar ya no a N mayúscula, sino puedo usar a N minúscula. Puedo hallar P y Q y listo. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Se entendió? Genial. Sí, sí, Inge. Ya, muy bien. Listo, 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 listo. ¿Ya? Una vez más podría volver a explicar, Inge, por favor. Ya, muy bien. Entonces, es de la siguiente forma. La normal, ¿ya? La normal, el vector normal. Tiene estas tres componentes. A, B, C. ¿Ya? Una componente en X, en Y y en Z. Ahora, como estamos hablando en geometría analítica, en el espacio, ¿no ve? Lo mismo en una recta también, ¿ya? Cuando buscas, por ejemplo, el vector direccional de una recta, igual tiene tres componentes. En X, en Y y en Z. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como, para hallar esta ecuación, ¿no? Es la ecuación del plano, si quieren, ¿no? Para hallar la ecuación del plano. Bueno, necesitas su vector normal, ¿ya? Solamente del vector normal necesito la dirección. Eso, grábense bien. No necesito qué tamaño será. Tal vez puede ser de cien veces, ¿no ve? Cien veces grande. Puede ser una vez nomás. No me interesa el tamaño. Lo único que me interesa, tampoco el sentido, ¿ya? Tampoco si apunta hacia arriba o si apunta hacia abajo. Tampoco me interesa. ¿Qué es lo que más me interesa? Lo que es la dirección, ¿ya? Eso es lo más importante, la dirección. Entonces, si ustedes recuerdan, de operaciones de vectores, al yo factorizar una constante, en este caso, un multiplicador de alguna de las componentes. En este caso, he sacado a todo el A. Entonces, al sacar el A, obviamente, a cada una de las componentes, igual voy a sacar el A. Entonces, sería 1, B sobre A, C sobre A, al factorizarlo. Entonces, esa división B sobre A y esa división C sobre A, lo puedo renombrar, ¿no? Puedo hacer que esas divisiones sean P y Q, como está acá, ¿no ve? P y Q. ¿Listo? Y este sería el 1, que ya se ha salido el A. Ahora bien, este vector, este nuevo vector que me está saliendo, que estaría, ¿cómo sería con el vector N mayúscula, el vector N minúscula? Como en el gráfico B, son paralelos. ¿Ya? Entonces, ya no tomo en cuenta este A. Lo eliminas. Y solamente tomas lo que está al lado. Sería 1, P, Q. Y listo. Entonces, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? A esta normal, que está acá, N mayúscula, a esta otra también, N mayúscula. Ya no quiero usar eso. Puedo usar al N minúscula. ¿Qué estoy logrando con esto? Que si te fijas, el N minúscula solamente tiene dos incógnitas, P y Q. Y tengo dos ecuaciones. ¿Listo? Con eso ya estás desolando. ¿Ya? Entonces, puedes resolver de esa forma. Ahora sí, a ver, alguna otra, nuevamente, consulta que tengan. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Ya, gracias. Muy bien, entonces, de esa forma, muchachos. Ahora dirás, ¿no ven? Es algo que me saben preguntar igual. Me saben decir, pero si yo quisiera sacar el B, también se puede, ¿ya? Si quieres, en la misma ecuación que tengo acá, podrías factorizar el B. Y sería A sobre B, coma 1, coma C sobre B. ¿Ya? Listo. Y puedes usar, esto no sé, esto lo llamas, otros dos valorcitos le puedes dar, no sé, en P, Q. Ya digamos, esto que sea ahora el P y esto que sea el Q. Y a este ya puedes usarlo como vector normal también. Sería P, coma 1, coma Q. Ahora, si quieres, no sé, te recuerda tu Excel C, digamos, ya. Entonces, jalalo, ¿ya? Igual, jalalo, igual lo mismo es. Toditos son lo mismo, muchachos. ¿Ya? Entonces, eso espero no se olviden. Yo les recomiendo el primero, no es para qué estar poniendo otro y otro. Tal vez para practicar podrías ver que sale lo mismo. Listo. Entonces, tendríamos cuatro. Hago el producto escalar de la ecuación número 1 y de la ecuación número 2. O sea, de la ecuación número 1 tengo escalarmente A. Directamente lo voy a hacer. L escalarmente A sería 2 menos 3P más 3Q igualado a 0. De la ecuación número 2 tengo 3 menos 2P menos Q igualado a C. Ahí está. Pues resuelvo este sistema de ecuaciones y me dicen cuánto les sale P, cuánto les sale Q. ¿Ya? A ver, rapidito. Me irán en esa partecita. Con su calculador incluso pueden hacerlo. Gracias. Gracias. Ya, a ver. ¿Cuánto les da P y Q, muchachos? Nada. A mí me sale P once novenos y Q cinco novenos. Once novenos, cinco novenos. A ver. Sí, que confirmo. Ya, listo. Ya tengo entonces P y Q. Por tanto, la normal sería cuánto. Uno coma P, once novenos coma Q, sería cinco novenos. Puedo factorizar el novenos y sería nueve coma once coma cinco. ¿Ya? Nueve coma once coma cinco. Listo. Con ahora, si quieren, podríamos colocar con este novenos más, así, incluido, para mi solución. Pero nuevamente les recalco. La normal no me interesa quien sea, ¿no? No me interesa el tamaño. Este novenos hace que se vuelva más chiquitito. No me interesa el tamaño, les dije. Ah, entonces puedo sacar el novenos. Y a esto que está acá lo puedo usar como la normal. Esto que está acá puedo usarlo como la normal para mi plano. Listo. Con eso, entonces, obtengo la ecuación del plano. Sería nueve X menos el punto. El punto M1 tiene coordenadas uno. Más once. Once. Y menos el punto. El punto es dos. Más cinco. Cinco. Z menos el punto. El punto es menos tres. Más tres. Igual a Z. Simplifico esto y me va a generar la ecuación del plano. Sería nueve veces X más once veces C. Más cinco veces Z. Más cuánto? O igual a cuánto? A ver, nueve menos veintidós sería menos treinta y uno. Menos treinta y uno más quince. Que sería menos dieciséis. Estoy bien. Me confirma. ¿Está bien, Tomás? Está bien, ingeniero. Ya, gracias. Listo. Entonces, ese sería el plan. Muy bien. A ver. Alguna consulta, alguna duda. A ver, si queremos el chat. Creo que me escuché ahí. Carita triste. Ya. A ver, Luis me dice lo siguiente. Con los puntos M1, P0 y Q0 se podría crear dos vectores, ¿no? Y calcular su producto vectorial para hallar la normal. O no sería válido, dice, ¿no? A ver. Imaginación. A ver, imaginación. Tal vez podría ser de esta forma. Podríamos obtener este vector, que sería de M1 a P0 y este otro vector, de M1 a Q0. Pero, si observan el mismo gráfico, ¿verdad? No necesariamente la recta L1, o sea, el gráfico que yo tengo acá, no es necesariamente de esa forma. ¿Ya? No necesariamente es de esa forma. Porque, para que, por ejemplo, ¿ya? Para que, por ejemplo, una... Se cumpla esta condición, la recta L, si observa, ¿no? A ver, así se van a dar cuenta. El vector direccional A y el vector direccional B, si ustedes observan, son estos. A y B. No son paralelos estos dos. No son paralelos. Entonces, el gráfico, como nosotros estamos graficando, ¿no? En una pizaza plana, ¿no? Entonces, para que se pueda interpretar, lo he graficado de esa forma. Pero no necesariamente pasa eso. ¿Ya? Ahí fácilmente se pueden dar cuenta con los vectores direccionales. Que uno apunta diferente que el otro. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿qué podemos concluir? Que si, por ejemplo, nosotros hacemos un producto vectorial entre el M, P sub cero y el M1, Q sub cero, me podría dar un vector que sea paralelo al plano. Tal vez. Tal vez. ¿Ya? O tal vez no. Tal vez podría estar inclinado. ¿Ya? Entonces, no necesariamente puedo decir que estaría mal. ¿Ya? No necesariamente puedo decir que estaría mal. Pero, dependería de las condiciones en las cuales están tanto las rectas como el plano. ¿Ya? Depende de las condiciones. También, a ver, ustedes podrían darse otras formas. A ver, imagínense. A ver, ¿qué más podrían hacer? Eso es bastante importante. También podríamos obtener, por ejemplo, con proyección. ¿No? Con proyección del vector que indicaba. Este vector, ¿no? Podrían hallar este vector y luego proyectarlo en forma perpendicular y esa que sea la normal. ¿Lo ven? Proyectarlo. Sería otra forma también. ¿Ya? Analícenlo, véanlo ustedes. También hay muchas formas. Como les dije, te podías resolver. Si encuentran otra, entonces, solamente hay que verificar que la respuesta sea la misma, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna consulta o duda? Pregunten, voy a ir buscándome otro ejercicio. ¿Y qué? Dime, dime. Esa última parte, no la entendí. ¿Por qué la reemplazo directamente 9 por X menos 1, Y menos 2, Z más 3? Eso, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Para escribir lo que es la ecuación de, a ver, ¿dónde está? Para escribir la ecuación de un plano. Y, a ver, aquí está. Lo voy a cortar, ¿ya? Ya, a ver, esta parte. Para escribir la ecuación de un plano en su forma cartesiana, se hace a partir de esta expresión. Se hace el producto escalar entre la normal, escalarmente, el punto X, el punto genérico en todo caso, X y Z, menos el punto conocido, en este caso es M1. Y se hace el producto escalar, ¿ya? Producto escalar. Como ven, ahí está. Y esto sería, ¿no? La componente de la normal, X menos el punto. ¿Cuánto es el punto? El punto aquí está, ¿no? El punto M1, aquí has de poner en el anuncial, está. Sería 1. Entonces, 9X menos 1, ¿no? La componente de la normal, estoy usando este 9. Fíjate, si usas novenos, 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 como está igualado a 0, igual, no pasa nada con el novenos. Por eso te dije, no interesa el tamaño. Y de la misma manera, para el B, ¿cuánto vale B? 11, 11. Y menos el punto, ¿cuánto es el punto? Sería Y menos 2. Más la última componente de la normal, que es 5, 5, Z menos el punto. Z menos, menos 3. Sería Z más 3, igualado a 0. Y C simplifica B. Ahora sí. Sí, gracias. Ya. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿ya? Si tienen alguna duda, me dicen, ¿no? 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 Gracias. 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 Similar situación, pero ahora con un planito. Muy bien. ¿Qué tendríamos entonces? El gráfico es lo importante, ¿no? Me dice, hallar el punto Q que es simétrico al punto P con respecto al plano que pasa por los puntos M1, M2 y M3. Muy bien. Entonces, si te fijas, me está dando tres puntos, ¿no ve? Así lo voy a colocar, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, M1, M2, M3. Para encontrar este plano, necesito estos tres puntos que ya me están dando. Ahí. M2. M3. Y vectores. Fíjate, de esta forma se halla a partir de tres puntos un plano. Ahí está un vector. Ahí está otro vector. Entonces, aquí ya tendríamos, digamos, el vector A y el vector B. ¿No? Y, si hago la regla de la mano derecha, obtendríamos, ah, perdón. Obtendríamos. Esto normal, ¿no ve? La normal sería el producto vectorial entre B cruz A, ¿no ve? Ahora, el orden no interesa porque la normal solamente cambiaría de sentido. Se iría hacia abajo si lo hago al revés, ¿ya? Por cuestiones del gráfico, para que tenga algo de sentido también con el ejercicio, lo voy a aplicar de esa forma, ¿ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Ahora, ¿qué más se...? ¿Qué debemos obtener? El A y el B, ¿ya? El vector A es de este M1 hasta M2. M1, M2. ¿No ve? ¿Esto qué sería? La resta del punto M2 menos M1. ¿Ya? M2 menos M1. Está entonces los puntos. M2 menos M1. Siempre es punta menos cola, ¿no ve? M2 menos M1. Sería 7 menos menos 6. Sería 13, ¿no? 13,1 menos menos 2. Sería 3. Coma menos 1 menos menos 5. Sería 4, ¿no? Si es que estoy mal en alguno, me dicen ya. El punto B es de este M1 hasta M3. ¿Esto qué sería? Sería coordenadas de M3 menos coordenadas de M1. M3 menos M1. Sería 10 menos menos 6. Sería 16. Menos 7 menos 1. Menos 8. Coma 1 menos menos 5. Sería 6. Aquí podríamos factorizar un 2. Sería 8 coma menos 4 coma 3. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Está bien? ¿El A y el B, jóvenes? El A creo que es 13 coma menos 3 coma 4. Ya. 13 menos 3. M2. Ah, muy bien. Menos 13. Gracias. Menos 3. Luego sería el M2. Ya. ¿Alguna otra observación? ¿Más? Luego, ¿estamos bien? Edison, ¿estamos bien? Aquí está bien. 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 ya, mil disculpas listo, a ver alguna consultita, alguna duda por ahí, está bien A y B jóvenes jóvenes, jóvenes están ahí, ¿no es? sí, que está bien sí, que está bien ya, vamos a responder para que no me sienta solo tal vez solo así como loco estoy hablando ya, muy bien, a ver esto está muy lente ¿por qué estará así? ya muy bien ahí tenemos entonces aquí tendríamos, hemos dicho B A, ¿no es? B es, ah, por si acaso como estoy hablando del vector normal y recuerden que el tamaño de este vector no me va a interesar ya, no me va a interesar entonces por eso he factorizado ese 2 en el vector B ¿ya? ustedes recuerden las propiedades de vectores este 2 solamente va a hacer que la normal se vuelva tal vez más grande, ¿no? entonces tómenlo muy bien en cuenta ese 2 si quieres aquí afuera lo voy a colocar entonces sería B 8 8 menos 4 y 3 ¿listo? y el A el A sería 13 menos 3 y 4 entonces observen esto el 2 aquí afuera va a estar y luego voy a estar haciendo el producto vectorial ¿ya? a ver ¿me ayudan con el producto vectorial? ¿cuánto sería la primera componente? a ver ¿me dictan? vamos así para que trabajen también ustedes si no me estén mirando nomás si sea como un monólogo aquí ¿ya? a ver ¿me dicen las componentes? bueno hay en las 3 componentes y me dictan ¿ya? menos 7 7 y 28 no se le escucha ingeniero ah perdón ¿ya? entonces bueno ¿me confirman el menos 7 7 28? ¿está bien? ¿está bien? sí ya está bien listo muy bien entonces ¿qué tendríamos? a partir de esto vean este menos 7 7 28 puedo factorizar el 7 ¿ya? puedo factorizar el 7 factorizo el 7 y ahora ¿qué voy a hacer? nuevamente les voy a ir de calca cada vez les voy a ir molestando con eso ¿para qué? para que se acuerden ¿ya? puedo agarrar y esto lo puedo usar como normal del plano ¿ya? esa va a ser la normal de mi planito aquí esto lo puedo colocar esa que sea mi normal ¿ya? puede ser mira ese 7 por 2 este 14 que está acá solamente va a ser que se vuelva más grande el vector ¿me interesa eso? no me interesa ¿listo? ya tengo el vector normal y también tengo un punto ¿qué punto dirás? pues es elección depende de ti puedes usar este M1 puedes usar este M2 o el M3 cualquier punto puedes usar para escribir el plano entonces el plano será igual a ¿cuánto? vector normal menos 1 X menos el punto ¿qué punto voy a usar? a ver M1 M2 M3 el M1 usaré ¿ya? entonces tengo X menos menos 6 sería más 6 segunda componente del vector normal 1 Y Y menos el punto que sería 1 más última componente que es 4 Z menos el punto que es menos menos 5 ¿no? ahí está 0 ¿listo? de acá tendríamos entonces menos X más Y más 4 Z a ver ¿cuánto es menos 6 menos 1 más 20? sería menos 7 3 ya gracias menos más 3 igual a 2 listo ya tengo el plano así se obtiene un plano a partir de 3 puntos ¿no? muy bien a partir de esto entonces ¿qué voy a hacer? nuevamente voy a hacer un grafiquito ya si me permiten pueden usar si quieren este es el mismo gráfico para su examen entonces el tiempo les pisa pero yo para que se pueda entender bien el ejercicio voy a usar otro grafiquito ¿ya? ahí tengo entonces voy a tener lo que es este plano ya que ya lo he obtenido ya he obtenido su ecuación y tendríamos entonces de la siguiente forma me dice hallar un punto Q que sea simétrico a P listo condición de simetría ahí está acá arriba que esté el punto P que me está dando de coordenadas 3 menos 4 menos 6 y el punto Q está aquí abajo no conozco esto y luego voy a tener un punto aquí ¿no ve? la intersección de los dos y esto no se ve por si acaso esta partecita no se ve y así sería ¿qué representa o qué simboliza tal vez la simetría eso ustedes ya deben saber pero por si acaso quiere decir que estas distancias deben ser iguales ¿ya? muy bien ya listo a ver hemos hecho un ejercicio similar aquí bueno vamos a usar un concepto que hemos hecho anteriormente acá ¿se dan cuenta? ¿qué representaría este punto que estoy marcando en el plano? punto medio muy bien excelente ¿eh? recuerdan que a este punto M hemos hallado en un ejercicio anterior recuerdan cómo hemos hallado ese punto M ¿cómo se hallaba el punto M muchachos? ¿recuerdan lo que hemos hecho? a ver la suma de las coordenadas de cada punto dividido entre dos exacto este sería el punto pero este punto me refería o sea cómo encontrar esta intersección la intersección cómo lo hallaba hallaba una recta de esa recta intersectaba ¿con quién? con el plano y hallaba el punto ¿no ve? ahora lo que decía su compañero se había adelantado un pasito más ahí ¿cómo poder obtener el punto M por ejemplo mediante fórmula sería como es punto medio sería coordenadas de P más coordenadas de Q partido entre dos ¿ya? este es punto medio está en los en los apuntes por si acaso que los he compartido pero como no tengo el punto Q y es lo que estoy buscando despejas dos veces M menos P eso sería listo mi problema se ha resumido en hallar el M ¿ya? hallamos el M ¿cómo voy a hallar el M? como lo hemos hecho en este problema ¿no? entonces recuerdan cómo hemos hecho esto ¿no ves? una recta que sea paralela hemos interceptado con el plano y así hemos hallado entonces voy a hacer el desaforno ¿listo? a ver veamos ¿qué tendríamos entonces? a ver ya hallaremos la recta esta recta que sería la recta L voy a hallar la recta L en su forma paramétrica ahí está en su forma paramétrica sería x y z igual 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 ¿ya? coordenadas del punto allá está el punto P es 3 menos 4 y menos 6 ¿ya? por si acaso cuando tienes de dato un punto no puedes factorizar el signo no puedes factorizar un número ¿ya? alguna vez he visto que han hecho eso está mal un punto es muy diferente a un vector ¿ya? muy bien a ver de acá luego tenemos el vector direccional que sería la normal ¿dónde está la normal? aquí está la normal que sería menos una vez T le voy a llamar más T por 1 T más 4 por T ¿listo? ahí está ya tengo la recta intersecto con el plano ¿verdad? voy a intersectar con el plano que sería M es igual a la intersección del plano con la recta ahí está entonces veamos sería ahí está el plano menos X X es 3 menos T más Y Y es T menos 4 más 4 veces Z Z es 4T menos 6 ¿no ve? 4T menos 6 más 13 igualado a C muy bien ¿me lo pueden hallar por favor? me lo pueden resolver la ecuación T me lo hallan con este T voy a hacer lo siguiente ¿no? este T ¿qué vas a representar? las rectas representan un punto voy a obligar a que sea el punto M entonces de ahí voy a hallar el punto M con el T muy bien teniendo el M luego lo voy a desemplazar en esta formulita ¿no ves? en esta formulita que lo puedo llamar ecuación 1 siquiera en la ecuación número 1 y ahí ya lo voy a rezovar a ver T1 me sale ya T vale 1 me dice ay perdón T vale 1 me dice ¿listo? ahí está ¿confirmado? ¿alguien puede confirmar? sí se le llama ya listo entonces teniendo este T igual a 1 voy a hallar el M ¿cuánto sería M? se emplaza en T igual a 1 en la Z 3 menos 1 2 ¿cómo? menos 4 más 1 menos 3 ¿cómo? menos 6 más 4 sería menos 2 ¿no? sí sí estamos bien listo se emplazo en la ecuación número 1 que sería el punto Q que sería 2 veces las coordenadas de M 2 menos 3 menos 2 menos las coordenadas de P ¿dónde está P? ahí está ahí está 3 menos 4 menos 6 ¿listo? muy bien a ver esto sería cuarto resto ¿no? resta de coordenadas 2 por 2 4 menos 3 1 coma 3 por 2 6 menos 6 más 4 menos 2 coma menos 4 más 6 menos 4 más 6 2 ¿estamos bien? ¿está bien? ¿no está bien? ¿está bien? ¿está bien? sí está bien ya gracias ya muy bien si es que alguna duda tienen sobre algo que hicimos me dicen voy a ir buscándome otro ejercicio ¿ya? pero no sé si el libro está mal pero el libro dice que sale 1 menos 2 2 1 2 1 2 menos 2 1 2 menos 2 ah ya a ver revisaremos ya muy bien gracias eso chequeadita siempre ¿ya? a ver una revisadita le daremos tal vez el vector normal o alguna componente en ese problema 1075 si encontramos un error en el libro esto es genial estos libros los usos como saben hay veces bueno una gran mayoría no tiene eso 1072 1 2 menos 2 dice sí 1 2 menos 2 ya revisaremos a ver bueno unas revisadas rapidita le daremos de todo tengo entonces con respecto al plano que pasa por los puntos ya m vale menos 6 menos 6 1 menos 5 ya m1 hasta m2 sería m2 menos m1 sería 7 3 está bien menos 2 menos 3 está bien menos 1 más menos más 5 ¿no? menos 1 más 5 sería 4 estamos bien luego m1 m3 m3 menos m1 10 menos menos más 16 menos menos 8 menos 7 menos 1 menos 8 1 menos o menos más 6 está bien factorizo un 2 sería 8 4 y 3 negativo muy bien hago el producto vectorial el 2 lo he dejado afuera tendría b 8 menos 4 3 y a sería 13 menos 3 4 muy bien elimino fila elimino columnas 16 menos 16 más 9 sería menos 7 ¿está bien? y la columna 8 por 4 32 32 menos 30 ¿está bien? estamos bien 16 32 ¿está bien? 32 menos 39 ¿no? 32 menos 39 sería menos 7 signo del J más 7 fila columna sería 24 menos 24 más 52 24 52 28 ¿está bien? luego factorización 7 menos 1 estamos bien menos 1 1 4 7 7 por 4 28 ya sí está bien ya está bien entonces mi normal la normal luego hago con el punto ¿no ve? sería o perdón hallo la ecuación del plano hemos usado el punto M1 sería menos 1 X menos estamos bien Y menos más estamos bien sería menos 1 más Y más 4 Z estamos bien menos 6 menos 1 menos 7 menos 7 más 5 por 4 20 sería 13 listo está bien hasta ahí no he visto ninguno de eso hasta acá muy bien concepto entonces punto que sería 3 menos 4 menos 6 y el hallo lo que es la Z la Z en su forma paramétrica sería el punto 3 menos 4 menos 6 y las coordenadas de la normal sería menos 1 estamos bien 1 ante 4 listo reemplazo esto sería menos 3 menos T más estamos bien más T menos 4 más 4 Z que sería 4T menos 6 más 13 ya este 1 se verifica M se verifica el 1 yo creo que está bien porque es un malosito chiquitito y mayormente se ejercen así siempre pero a ver una revisadita por si acaso estaba viendo si es que ya gracias estaba viendo si es que tal vez como estamos sacando del pdf estamos cortándolo tal vez ya estoy en mi libro lo estoy viendo está bien todos los signos ya no hay ninguno que se haya medio bozado más que ahora se vuelve menos medio bozoso así entonces está bien listo 1 entonces aquí reemplazo sería 3 menos 1 2 menos 4 más 1 menos 3 menos 6 más 4 menos 2 estamos bien estamos bien el M está bien listo entonces el punto M es P más Q dividido entre 2 2 2 veces M y el P va a estar ¿sí? ¿estamos bien? estamos bien 2 veces M 2 menos 3 menos 2 menos el punto P el punto P es allá estás 3 menos 4 menos 6 listo 2 por 2 4 menos 3 1 3 por 2 6 menos 6 más 4 menos 2 luego sería 2 por menos 2 menos 4 menos 4 más 6 ¿no ve? menos 4 más 6 2 está bien no veo ninguna zona entonces creo que el libro tiene un error ¿no? interesante ¿no? lo voy a anotar es que menos es que hemos encontrado algunas 2 me dice ya pero ahorita vamos a graficar también voy a hacer esa prueba más ya 10 10 75 ¿no? 1 menos 2 tal vez en en la respuesta no se han equivocado los 2 a ver es bueno encontrarnos con estas cositas así la mente también trabaja a ver trabaja un poquito más y analizamos ya voy a compartir toda la pantalla ahí está ¿ya? a ver vemos lo siguiente ya ahí está muy bien entonces están viendo las dos pantallas ¿no? sí ya ¿qué voy a hacer? el plano me voy a graficar sería menos x más y más 4 z z z z más 4 z más 13 ¿no? más 13 igual a más 0 aquí está el z z a ver ahí está el plano entonces analizaremos los puntitos todos los puntos que hemos hallado deberían estar así tal como indica el ejercicio 3 coma menos 4 coma menos 6 ahí está el punto a en este caso es el p y luego tendríamos el punto m punto m debería coincidir que debería estar en el plano 2 menos 3 menos 2 2 menos 3 menos 2 ¿la ves? justo está ahí y el otro ¿no? que sería 1 menos 2 2 ahí está bueno si lo si crees que lo colocamos así tal vez de la misma figura que tengo acá tal vez se ve ¿no? que está a la misma distancia no manejo mucho las herramientas de acá a ver segmento había para medir pero por lo visto no sé si hay acá segmento a ver tal vez no otra cosa quiere hacer no no a ver tal vez segmento ya pero la distancia ¿cuánto sería? a ver no sé si aquí me genera la distancia a 4.24 a ver tal vez este otro segmento perdón segmento ¿no? no sé si se presenta eso la distancia ahí está ¿ves? segmento BC 4.24 segmento BA 4.24 ¿ves? se comprueba entonces que está el punto del libro ¿cuánto era? ¿meritas? 1,2 menos 2 1,2 yo creo que se han debido equivocar al typear menos 2 aquí está el punto del libro se ve ¿no? lo que estoy graficando ¿cómo es? si se ve vaya muy bien aquí al otro lado no tiene mucho sentido ¿no? el punto el punto A es el de dato mira aquí te está dando no tiene sentido debería estar perpendicular siempre ya eso un poquito tal vez les puede ayudar cuando ustedes no sé tienen algún problema cuando tal vez la solución de algún text o algo entonces para verificar yo uso mayormente el GeoGebra ayuda bastante bastante ayuda para poder interpretar en el tercer paseo vamos a usar más incluso acá más o menos digamos no tanto no tan explotado va a estar pero si voy a usarlo para algunos ejercicios listo ahí está entonces muy bien volveremos entonces si tienen alguna duda me dicen ya me dicen nomás el gráfico es lo de menos jóvenes vean que mi gráfico en el espacio muy diferente a esto eso ya tiene que hacerles recuerdo a lo que ustedes hacían en Prefa ya que en Geometría Analítica no era necesario graficar en el sistema en un sistema de coordenadas así el gráfico así suficiente en el Prefa yo lo mismo hacía no hacía un sistema de coordenadas eso para mí es para changos no saben muy bien todavía ya entonces ya puedes cometer eso pero a estas alturas yo creo que ya no están para eso listo muy bien continuaremos entonces ya si tienen alguna duda me dicen voy a buscar otro ejercicio un saludo Ya, me voy a ir a algunos exámenes, ¿ya? No veo muchos problemitas más levantes. Voy a sacar ahora de exámenes. Una vez. Gracias. Gracias. Ya, muy bien. Aquí está entonces. Ya, se logra ver, ¿no? ¿Se logra leer bien? Me estoy cortando. Sí, se ve. Ya, muy bien. Gracias. Me dice entonces lo siguiente, ¿no? Dada la secta. Ya, hallar, inciso A, su intersección con el plano Z menos 2Y igual a 4. Inciso B, su proyección en el plano coordenado XZ. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos resolver el ejercicio? Ya, para estos ejercicios no se extrañen. Ya, eso por favor no se extrañen. Es, bueno, a ver, les mostraré mejor. Aquí está. ¿No? Deben poder ver, ¿no? ¿Se ve, no? La imagen del examen. Sí, ¿no? Sí, ya se ve. Ya. Entonces, este, a ver, les voy a, les voy a ir diciendo, ¿no? De los diferentes tipos de exámenes que hay acá. Ya, ¿de quién es cada uno? Digamos, un formato. ¿Ya? Mayormente este examen, este examen, el formato, así, ocho preguntas, parte teórica, los cuatro primeros, los tres primeros, luego puro teórico, o perdón, puro prácticos, los primeros teóricos. Pero son del ingeniero, perdón, del ingeniero Michelson. ¿Ya? Algunos tal vez han pasado con el álgebra. Tal vez ahorita se ha empezado un cálculo con él, ¿no? Cálculo dos. ¿Qué más da? No sé si cálculo uno estará dando. Álgebra y cálculo dos, tensorial también, ¿no? Variable compleja. Con él también están pasando. Ya, entonces, bueno, tenso todavía no se debe estar llevando. Después aprobando, esto se lleva tenso. Variable compleja, tal vez. Ya, entonces, algo tal vez, bueno, que tal vez hace mal en el ingeniero es que muchas veces cambia algunos ejercicios, ¿no? Tal vez algún libro saca, cambia alguito y, pues, cambia todo. Ustedes saben que si cambia algo en un ejercicio puede cambiar todo. Y las soluciones muchas veces radicales, así sale. Ya, entonces, no se extrañen de eso. Pero siempre denle una revisadita. Si se han dado cuenta del libro de la técnica que hemos sacado en los ejercicios, no ha habido ese caso, digamos, que sean soluciones así, números muy grandes, radicales, así, que no tengan mucha coherencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, no se extrañen, ¿no? De algunos tipos de ejercicios, ¿sabes? Igual, mismo docente, ¿no, eh? Mismo docente, mismo docente. Este, por ejemplo, es del ingeniero Valencia, ¿es, no? Allá la ecuación de la esfera, ¿no? Aquí, a ver aquí. Un plano pasa por el tanto, tantos, ¿no? Aquí está el señal.q, que sea simétrico al punto P, respecto al plano que contienen dos rectas. Ya, muy bien. Este ingeniero Valencia, por ejemplo. No sé si se estará, sigue dando él. Este creo que es del ingeniero Delgadillo, creo que es. Cinco preguntas. ¿Del ingeniero Delgadillo debe ser o del ingeniero? Del ingeniero Delgadillo, yo creo. El ingeniero Espinosa no es tanto en este estilo. Ya, entonces, ahí pueden ver. Este es de un intensivo. Bueno, esos, bueno, son de otros docentes. Este es del ingeniero Arteaga, por ejemplo. Del director, ¿no, ve? De, de, del básico. Bueno, era director, ¿no? Ahora no sé quién será el director. Espero que ya esté bien el ingeniero, ¿ya? Entonces, este es de intensivos, por ejemplo. Mira, sale un plano que pasa por el puntantos. Es bastante interesante. Este tal vez vamos a hacer, esto voy a hacer después, ¿ya? Entonces, pueden ir ahí revisando, ¿no? Este es del ingeniero Valencia, igual. Este es el segundo parcial. Este es del ingeniero Delgadillo. Estos son. Claritos, bastante interesantes son sus problemitas. Este, por ejemplo, este problemita, el tres. Lo pueden encontrar en el libro que les había comentado de, ¿quién era este? Espinosa Zamos. Libro de Espinosa Zamos. Ahí pueden encontrar este, esa pregunta, la tres, por ejemplo. Más o más, ya se están dando cuenta de dónde sacan los ejercicios, ¿no? En el teletenigo, al bar, ese examen, se me toquen, se acaban de ahí. ¿Ya? Muy bien. Ya, volveremos a la pisadita. Ya, os voy mostrando luego más adelante. Muy bien. De aquí, entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Solución, ¿no? Solución. ¿Qué tendríamos, no? Dada la recta, en su forma paramétrica, me está dada la recta. Me la escribiré. Así. Sería 2t menos 1. 3t más 2. Menos t más 2. Menos t más 2, ¿no? Ya. Ahí está. Inciso A. A ver, dada la recta. Inciso A. Aliar su intersección con este plano. Es sencillo, ¿no? Te vas a decir cuando veas eso. Entonces, ¿cómo alio la intersección con un plano, muchachos? ¿Qué hago? Desemplazo los valores de la recta en el plano. Muy bien. Alio el parámetro, ¿no? Con eso. Entonces, hacemos eso que dice su compañero. Sería Z. No hay X. Menos 2 veces Y. ¿Qué es Y? 3t más 2. Igual a 4. De acá, alio el T. A ver, alio el T. ¿Cuánto les da? Ah, perdón. Z. El Z no lo hemos desemplazado. ¿Qué tonto? Ahí está. ¿Qué es Z? Z es... Z es menos T más 2. Si eso, menos 2 veces Y. Y es 3t más 2. Igualado esto a 4. ¿Cuánto les da el T? A ver. Un despeje rapidito. ¿Cuánto les dio? ¿Menos 10 séptimos? Ya, menos 10 séptimos dice su compañero. ¿Está bien? ¿Alguien confirma? Nadie, muchachos. ¿Cuántos son? Son 58. A ver. Perdón, Inge, perdón. Es menos... Diré 6 séptimos. 6 séptimos. ¿Negativo? 6 séptimos. Sí, sí. Menos 6. Ya. Menos 6 séptimos. ¿Alguien confirma? Sí, Inge, confirmo. Ya, listo. Ya, con 2 es suficiente. Listo. Esto se emplazo. Entonces, ¿en dónde ahora se emplazo esto? En la recta. Y así hallo el punto. ¿Se han dado cuenta? No son numeritos así bonitos, ¿no? Entonces, les... Bueno, siempre con el examen les quiero mostrar. Para que no piensen que tal vez yo he sacado de algún libro y estaba así medio feo. Entonces, el punto. A ver. A ver, ¿qué pasa con esto? A ver, tengo un cachito. Entonces, está colgando esta cosa. Ya, ahora sí. Entonces, como sabemos, esta recta que va a representar el punto de intersección. Entonces, lo vamos a llamar P. Entonces, P al reemplazar sería cuánto. En vez de T, reemplazaremos menos seis séptimos en cada coordenada. En 2T menos uno. En 3T más dos. Y en menos T más dos. Entonces, los reemplazan uno. Y me dicen cuánto le sale el punto P. Ya. Ahí sería, ¿no? Ya sé. Eso sería el inciso A. Y para el inciso B, antes me dictan, ¿ya? ¿Cuánto le sale X, Y, Z? Reemplazando el T en la recta. Y para el inciso A. Ahí es el inciso B. Y para el inciso A. Reemplazo. Vamos. Vamos. Menos 19 séptimos Ya Menos 4 séptimos 20 séptimos 4 séptimos y 20 séptimos, ¿no? Sí, negativo 4 Negativo, negativo positivo, ¿está bien? Sí Ya Muy bien, ¿alguien me confirma? Sí, se confirma Ya, listo, ahí está, ¿no? O sea, no son muy elegantes No es muy elegante la solución Pero bueno, así a veces se presentan exámenes, ¿ya? Muy bien, ahí tengo el inciso A El inciso B, esto es lo que A este quería llegar El inciso B es el que más es relevante Sería en este caso En este ejercicio Ya que Ya que me va a ayudar a Interpretar, por ejemplo, proyección Ahí está Así Ya Muy bien Ahí está Muy bien Hay dos casos, Aña Les voy a mostrar los dos casos Cuando te pide la proyección de un plano O perdón, de una recta en un plano En este caso me pide en el plano Plano X, Z ¿Quién es el plano X, Z? ¿Saben? ¿Quién representa el plano X, Z? Y igual a cero Exacto Es el plano O es la ecuación Y igual a cero No se van a olvidar El plano Digamos X, Y Es Z igual a cero ¿Ya? Listo Ahí está Entonces voy a tener los siguientes casos Como les indicaba Entonces No sé en qué caso estaré Eso vamos a analizar enseguida Vamos a definir a partir de dónde Nosotros vamos a tener de dato La recta, ¿no? Ahí está la recta L Que me han dado de dato Entonces a partir de esa Nosotros vamos a definir lo siguiente Puede existir este caso ¿Ya? Caso 1 ¿Qué sería? Ya a ver Paremos lo siguiente Si me permuten Ahí Siento que sí ¿Ya? Voy a tener estos dos casos Un primer caso Es en Cuando la recta Como ven en el grafiquito Como está a partir del plano Paralelamente Ese es un caso El otro caso ¿Cuál es? Que ustedes tengan ahí su plano A ver, a ver ¿Ya? Y su recta Intercepte a lo que es el plano ¿Ya? Ahí está Ese es el otro caso Muy bien Intercepte ¿No ve? Intercepte en el plano ¿Listo? Entonces Esos son los dos casos Que hay Cuando lo que tengo es Que la recta Sea paralela al plano O la recta Intercepte al plano ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que les debe Llamar la atención De cada uno de estos? Obviamente ¿Cómo los voy a Desolver cada uno? ¿Ya? ¿Cómo podríamos Desolver? ¿Cuál es la diferencia De resolver uno con otro? Eso es lo que les Tiene que llamar la atención Acá Muy bien Les voy a dar Como una receta ¿Ya? Una receta de cocina De cómo poder Hacer con cada uno De estos A ver Para el caso uno ¿Ya? Este sería el caso uno Y este sería El caso dos ¿No? En ambos Te pide proyección Ah Entonces ¿La proyección ¿Qué es? La proyección No es más que Pero como una sombra ¿No? Ahí queda acá Aquí la vas a Y la enteras De esto Ahí está Ya muy bien A ver A ver Ya Ahí está Esta es la Esto es lo que Estás buscando La secta Proyectada Eso es lo que Estás buscando Entonces ¿Qué estaría Pasando acá? Es que Cada uno De los Puntos De la Z Que está ahí Ací va L Se van a Proyectar En el plano Ah Perdón No sé Por qué No quiere agarrar Mis Flechitas Ya A ver Uy ¿Qué pasó? Está muy lenta A ver Deme un Segundito Ya Voy a arreglar Esto Creo que es Por lo que Está cargando No sé Si pueden ver Está cargando Se está Sincronizando Deme un minutito Que es La proyección O sea Cada puntito Que tengo acá De la recta Se va a Proyectar ¿No? Se va a Proyectar En la parte Inferior ¿Ya? Se va a Proyectar En la parte Inferior O cada Punto ¿No? Así como Ves ahí En el Bájito Que estoy Haciendo Cada Punto Se Proyectaría Ahí está Cada Punto Se Proyectaría De esta Forma Unito Más Colocaría Ahí En el Otro Caso Lo mismo Está Pasando Pero ¿Con qué Diferencia? Con la Diferencia Que La recta Que estoy Buscando Está Pasando Por El Punto De Intersección ¿Ya? Este Que es el Punto De Intersección Está Pasando Por Ese Punto Y De la Misma Forma También Se Están Proyectando Así Así Ya Y Con cada Uno de Los puntos Se Está Proyectando ¿Listo? Eso es Entonces Lo que pasa Espero Que esté Claro Esa Parte Esta De la Misma Forma Es La Recta Proyección Esta De la Misma Forma Es La Recta Proyección Entonces Como les Digo Puede Haber Esos Dos Casos Muy Bien Muy Bien Muy Bien Listo Empezaremos Entonces Particularidades En cada Uno De los Casos En el Caso Uno Primero Haremos Si por Ejemplo Fuera El Caso Uno Y De la Zecta L Siempre Vas A tener De Dato El Vector Direccional A ver Observen Como es La Zecta L Con La Zecta Proyectada Como son Paralelas 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 Entonces Para la Zecta Proyectada Que Y su Vector Direccional Voy a Usar El Mismo Vector Direccional Entonces Eso es Lo Primero Que Se Puede Extraer Ya Tengo El Vector Dix Necesito Un Punto Muy Bien Entonces Que Voy A Hacer Voy A Obtener Este Punto Que Le Voy A Llamar P Como saben P No Es Dato Pero Que Podríamos Obtener Si Ustedes Recuerdan De Una Z Dos Datos ¿Cuáles Son Esos Dos Datos El Vector Direccional Y Un Punto Digamos P Sub Cero Muy Bien Fíjate Que Es Lo Que Se Está Haciendo Se Va Proyectar Se Va Proyectar Lo Que Es El Punto P Sub Cero En En El Plano Y Que Punto Me Daría El Punto P Y Hemos Hecho Ejercicios De Cómo Proyectar Un Punto En Un Plano Entonces Eso Ya Te lo Digo A Ti El Punto P No Es Más Que La Proyección De P Sub Cero En El Plano Listo Ya Tienes Un Punto Ya Tienes Vector Direccional Ya Tienes La Recta Proyecta La Recta Proyecta ¿Se ha Entendido? ¿Quieren Que les Aclare Algo Para El Primer Caso? No No Inge Se Entiende Ya Muy Bien Entonces Lo Único Tiene Que Es Acordar Lo Que Hemos Hecho En Los Anteriores Problemitas No Ve Cómo Proyectar Y Todas Esas Cosas Ahí Está Muy Bien Eso Es Lo Primero En El Primer Caso Para El Caso 2 En El Caso 2 ¿Qué es lo Que necesito Para Obtener Las Dectas Proyectadas Lo Mismo Un Punto Vector Direccional Entonces Para Esto Hay Dos Formas De Hacer Ya Les Voy A dar La Forma Más Bueno En Función Del Gráfico No Uno Que Sea En Función Del Gráfico Y No Tanto Así Como Fórmula Hay Otro Que Es Con Fórmula ¿Cómo Se Obtiene Vas A Poder Interceptar L ¿Con Quién? L Con El Plano Este Va A Dar Este Punto Entonces A Partir De Quién Vector Direccional Le Dos Formas De Poder Hallar La Primera Es Mediante Proyección Proyección La Fórmula De Proyección Si Recuerdas De Un Vector En Otro Este Es El Vector B Y Otra Es Mediante Tal Vez Hacerlo De De Otra Forma De Otra Forma Mediante El Gráfico Y Así Mediante Proyección Entonces Recuerda Que Siempre Tenemos En La Z Que Datos Siempre Me Da El Vector Direccional Y Siempre También Me Da Un Punto Si Se Dan Cuenta Que Estoy Haciendo Acá En Esa Flechita Estoy Proyectando El Punto P Sub Cero En El Plano Y Me Daría Quien Otro Punto Que En Este Caso Es R Teniendo El Punto P A Partir De La Intersección De La Z Y El Plano Y El Punto R A Partir De La Proyección De P Sub Cero En El Plano Ya Tengo Dos Puntos Puedo Obtener El Vector Direccional A Y Tengo También El Punto A Y El Punto P Y A Está La Z De Esa Forma Es Este Es En El Caso 2 Es Un P Más Largo R No Es Más Que La Proyección Proyección De Quien De P Sub Cero En El Plan En El Plan Listo Entonces Como Obtengo El Vector Direccional A A Partir De Dos Puntos Si Quiero P Y R Y Listo Ya Tengo Entonces El Vector Direccional A Y Ya Tengo El Punto P Y Ya Tendríamos La Recta Proyectada Listo Si Entendido Que Dicen Jóvenes Si 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 Entendido Ya Muy Bien Entonces Con esos Dos Con esos Dos Datos Nosotros Vamos a Resolver El Ejercicio Muy Bien En Que Caso Estoy A Ver Como Comprobarías En Que Caso Estás Como Cual Serían Tus Formas De Ver En Que Caso Estás A Ver Muchachada ¿Cómo Sé En Qué Caso Estoy A ver Cómo Te Darías ¿De qué Forma Tú Analizarías En Qué Caso Estás En Este Caso En El Inciso A Nos Dice De Que Está Intersectando En El Plano Así Que Estaríamos En El Caso Dos Muy Bien Muy Bien Una De Las Formas Es Como En El Pero No 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 Tienes Que Tomar Mucho En Cuenta Algo Está Bien Esa Parte Pero La Que No Estás Tomando En Cuenta Es Que Lo Que Yo He Intersectado Acá No Es Con El Plano X Z Es Con Este Otro Plano Ah Cierto Ya Entonces Pero Está Bien O sea Una De Las Formas Es En Forma Paramétrica La Z Y Lo Pones En El Plano Y Te Tiene Que Dar Un T O sea El T Tiene Que Existir Si Tú Te Fijas En El Caso Uno Parametrizas La Z Y Vas A Querer Intersectar Con El Plano Como Son Paralelos Nunca Se Van Intersectar No Va Existir Un Punto No Vas A Poder Obtener Un Punto En El Caso Uno Perpendiculares Muy Bien Entonces De Esa Forma También Podrías Hacer Si Son Perpendiculares Que Se Debe Cumplir Producto Escalar Igual A Cero Exacto Muy Bien Listo De Esa Forma Entonces Jovenazos Muy Bien Entonces Como Tengo El Plano En Este Caso El Plano Es El X El Plano X Z Es Y Igual A Cero Por En Caz Ya Ya Tengo Ahí La Z En El Inciso A Ya Tengo La Z En Su Forma Paramétrica Entonces Reemplazo Y Sería 3T Más 2 Igualado A 0 Vean Que Ya T T Vale Menos 2 Tercios Listo T Vale Menos 2 Tercios Entonces Si Está Bien T Vale Menos 2 Tercios Reemplazo En La Z L Entonces Estoy En El Caso 2 Hay Intersección Existe Un T Entonces Estaría En El Caso 2 Listo La Z L Entonces Sería Cuanto La Z L Representaría El Punto De Intersección Que Que Este Caso Lo Estoy Llamando Un Punto P A Ver Mejoraré Nuevamente Un Gráfico Para Que No Haya Ninguna Duda Ya Así que Queremos Cargando Voy a ver Cómo Agreglar Eso Ya En Siguiente Sesión Ya A Ver Muy Bien Ahí Está En El Caso 2 Ya Lo Voy a Graficar Nuevamente Más 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 Ya Listo Ahí Está Muy Bien Este es el Puntito Entonces La Intersección Que Estoy Llamando P Bueno Para No Confundir Ya P Nomás Lo Llaman Igual Ya Entonces El Punto P El Otro P Es Del Inciso A Por Si Caso Listo Entonces La Z Interceptada Con el Plano Plano Y Igual A C Listo Entonces Reemplazo El T Que Es Menos Tres Medios En Donde En La Ecuación De La Z Esto Entonces Que Se Presentaría El Punto P Que Sería Quien Aquí Aquí Tiene Que Se Plazar Que Sería X ¿Cuánto Es X 2 T Menos 1 Entonces Reemplazo Menos 2 Tercios ¿Cuánto Sería? Menos 4 Tercios Menos 1 Sería Menos 7 Tercios Estoy Bien Si es que Hago algo Mal Me dicen Ya 3 y 3 se Van 0 Sería Está Correcto Y No Existiría Porque Estoy En El Plano Y Igual A 0 Si O Si Tendría Que Darte La Segunda Componente 0 Luego Menos T Más 2 Sería 2 Tercios Más 2 2 6 6 10 Tercios Perdón Sería 8 Tercios ¿No? Sí 8 Tercios 8 Tercios Listo Ya tengo El punto ¿Qué más Debo hacer? Como me pide La proyección Entonces Voy a dibujar La otra Recta Ya Acá Lo dibujaré ¿Ya? Es este que sea El punto P Por favor Vamos a ver Si te lo vamos Colocar Muy bien Ahí está El punto P Esta es La recta Proyección Muy bien Entonces Un punto De la Z Tengo Un punto De la Z Digamos Que sea Este El punto ¿Ya? Puede estar Más Arriba Más Abajo No se Preocupen De eso La interpretación Es la Misma Entonces Este que sea El punto P sub Cero Le voy a llamar El punto P sub Cero ¿Quién sería? A partir De la Z Que me Está Dando A partir De la Z Que me Está Dando Voy a Hallar El punto P sub Cero ¿Cuánto Sería? A ver Ustedes Díctenme ¿Cuánto Sería el punto P sub Cero En la Z Vamos ¿Cuánto Sería Jóvenes? Tengo la Z Perfecta Puedo hallar El punto Sub Vector Direccional ¿Cuánto Sería el Punto? Menos Uno Cero Más Dos Muy Bien Menos Uno Dos Dos Se entiende ¿No? De dónde Está saliendo Jóvenes Si Se entiende No se me duerman Temprano Está amaneciendo Para nosotros Ya Listo Ahí está Menos Uno Dos Ahí Este es el Punto P sub Cero ¿Qué voy a Hacer Entonces? Voy a Hallar Lo que es Una Z Esta 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 Voy a Hallar Esta Z Voy a Hallar Con esta Z ¿Qué es lo Que voy a Tener? Voy a Poder Interceptar Voy a Poder Interceptar La Z Con Con El Plano Y voy a Poder Obtener Este Puntito R R Lo Vamos Ream Ver Esta Es La Z L 1 Si Quieres La Z L 1 Puedo Obtenerlo Ya Rápidamente El Punto P Sub Cero Ya Tengo Menos Uno Dos Dos Entonces La Normal De Este Plano ¿Cuánto Va La Normal En Este Plano Jóvenes ¿Cuánto Sería La Normal En Este Plano Y Igual A C Nada Dos Cero Menos Uno No En Este Plano ¿Cuánto Es Normal Cero No P Cero Q No A ver De un Plano Cualquiera ¿Cómo Allí Es La Normal Coeficiente C Listo Hay En Este Plano Hay X No Hay X Cero Hay Y Hay ¿Cuánto Su Coeficiente Uno Hay Z No Hay Z Z ¿Está bien? O sea El vector Y ¿Lo ve? El vector Y ¿Ya? Muy bien Cuidado Cuidado Listo Entonces Ahí está La Normal Entonces Ya puedo Obtener La ecuación De la Z L1 L1 Sería ¿Cuánto? L1 Sería X Y Z ¿No? Igual 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 Coordinadas Del punto Menos Uno Dos Dos Vector Direccional Que es Cero Uno Cero Entonces Sería Más Cero Vezes T Más Una Vez T Y Más Cero Vez T Esa Esa es La Z Intercepto Entonces L1 Intersección El plano Y me daría Esto El punto R Muy bien Entonces Interceptaremos ¿En dónde Desemplazo? En este plano Y Igual a Cero ¿Cuánto tiene? Dos Más T Igualado A Cero Listo De acá T Es Igual A Menos Dos Listo Esto ¿En dónde? En la Z L1 Entonces Emplazo En la Z L1 Y Se Presenta El punto R El punto R Sería Menos Uno Cero Y Dos Listo Ya tengo R Ya tengo P Y Tengo R Entonces Puedo Hallar Un vector Acá Puedo Hallar Un vector De P Hasta R O De R A P Cualquiera En Sentido No me interesa ¿No? Listo Entonces Tendríamos R Menos P Menos Uno Perdón Si Menos Uno R Menos P Sería Más Siete Tercios Ya Estitos Me lo van Calculando Cero Menos Cero Sería Cero Luego Sería Dos Menos Ocho Tercios ¿No? Listo Si es que me equivoco En algo Más De decir Ya Esto Sería Menos Cuatro Tercios Cuatro Tercios ¿No? Entonces Cuatro Tercios Coma Cero Coma ¿Cuánto? El último Sería Seis Menos Dos Tercios El tercio Saco También Puedo sacar Un dos Dos Tercios Y esto Sería Dos Cero Menos Uno Listo Como les dije A un inicio Para la Z No me interesa El tamaño Del vector El PR Es dos Tercios De dos Cero Menos Uno Ah Pero que me interesa Puedo agarrar Y puedo decir Que este sea El vector Direccional ¿Ya? Sus micrófonos Por favor ¿Listos? Sí Miren Creo que El tercer Es menos Dos Es menos Dos Tercios Menos Dos Tercios Y de dos Menos ocho Tercios No es menos Dos Debería ser Menos dos Tercios Sí Sí Está aquí El tercio Ah Perdón Estamos bien ¿No? Ya Entonces eso les decía ¿No? Entonces lo que he hecho Lo he factorizado Ahí mismo Entonces también He podido factorizar De aquí un dos De aquí también ¿No? Factorizar un dos Y me ha salido esto Ahora puedo decir ¿No? Como para obtener La ecuación De una zeta O de un plano No me interesa El tamaño Del vector Direccional O del vector Normal Solamente su Dirección ¿Ya? No me interesa Ni el tamaño Ni el sentido Si hay dos negativos En el vector Yo les recomiendo Sáquenlo ¿Ya? Dejen siempre Que uno sea negativo Listo Entonces este A Que está aquí Puedes representar De la zeta Y listo Ahí ya tengo el A Y ya también Tengo un punto ¿Qué punto? El punto R El punto R Listo Entonces con estos dos Puedo obtener La ecuación De la zeta Proyectada ¿Cómo? ¿En qué forma? A ver En su forma Vectorial Voy a colocar En su forma Vectorial Se escribe De esta manera P es el punto Genérico Aquí coloco El punto En este caso Va a ser el punto Uno Cero Dos ¿Ya? Más ¿Quién? El parámetro Ahora miren Que para el L1 He puesto un parámetro T La zeta Que me daba De dato También tiene Un parámetro T ¿Ya? Entonces para evitar Confusiones Incluso en el L1 Debía cambiar Pero como era Dato el otro No va a haber Mucho problema Cuando tengan Dos zetas De datos Les van a tener Mucho cuidado Y aquí voy a colocar Otro parámetro Landa Lo voy a colocar ¿Ya? ¿Quién? El vector direccional Dos Cero Menos Uno Ahí está Y esta sería La ecuación De la zeta ¿Listo? A ver Dudas Parlen Parlen A ver Hablen ahora Calipar el examen ¿Cómo dicen? Y que me he perdido Desde el vector normal Y a ver De cuál normal Ya Aquí estaba la normal ¿Ve? Esta normal ¿Se entiende De dónde he salido? De este plano O sea Cuando El enunciado Nos diga Que uno de los Ejes es cero Automáticamente Tenemos que hacer Eso de Cero Coma uno Cero Así A ver Vamos a Representarlo Esto de esta forma ¿Ya? Cuando ustedes Tienen La ecuación Siempre váyanse A la ecuación A ver Por ejemplo Voy a colocar El sistema De A ver Más abajito Sistema Cartesiano ¿Ya? En el sistema Cartesiano ¿Ya? Van a dar unas De pasadita Para la siguiente Clase Que es el sábado Van a dar unas De pasadita La parte teórica Que les he mandado ¿Ya? Tanto de vectores Como de geometría Analítica ¿Ya? Es importante Para que no se pierda Voy a tener Este sistema Este es mi sistema Mi triadro ¿No? Mi triadro Fijo Entonces ¿Qué voy a tener? Voy a tener Miren Aquí tengo Un plano Aquí está cerrado Por el piso Si quieren Aquí hay dos paredes Y el piso Este plano Lo denominan El plano Y Z ¿Ya? ¿Por qué? Porque está Cerrado a partir Del eje Y Y el eje Z Pero su ecuación ¿Quién es? Su ecuación es X igual a cero Esta es la ecuación De ese plano De este plano ¿Quién es este plano? Este es el plano XY ¿No ve? Entonces su ecuación ¿Quién es su ecuación? ¿Quién será jóvenes? Del plano XY Z igual a cero Muy bien Z igual a cero Y para este otro Para el plano XZ ¿Quién es su ecuación? Z igual a cero Y igual a cero ¿Listo? Muy bien Para cada uno De estos Ya digamos En este plano Que está acá Este tiene su normal ¿Su normal cuánto es? Miren Paralelo a este eje En ese eje ¿Qué vector está? Está el vector J Entonces Este es el vector J Como nos ha dado En el problema En el problema Me decía El plano XZ ¿No ve? El plano XZ El plano XZ Tiene ecuación Su plano Tiene Y igual a cero ¿Quién es el vector Normal de ese plano? Esta N Que he colocado acá Cero, uno, cero Ustedes saben Que es el vector J Este que está aquí abajo ¿Quién será? ¿Qué vector normal Tiene el plano Z Igual a cero? Cero, cero, uno Cero, cero, uno Sí, muy bien Ahí está O el vector K ¿No? Y este otro Que estaría así ¿No? ¿Ya? Espero que los demigráficos Puedan entenderlo Está saliendo ¿Ya? Este sería ¿Quién? El vector Uno, cero, cero O como definimos El vector Y ¿Listo? Entonces Tomen muy bien en cuenta eso Por favor Cuando te dan de dato Un eje ¿No? O te dicen el plano XZ YZ O XZ YZ O XY Siempre Ya tienes todo De ese plano Mira ¿Qué punto más tienes conocido? Todos los planos Pasan siempre por el origen Eso también es un dato Por ese caso ¿Listo? Entonces Tomenlo muy bien en cuenta Cuando tienes un plano Directamente Ya puedes sacar Lo que es la normal Y la normal Recuerda ¿No? Siempre son los coeficientes Que están al lado De las variables En este caso Solo hay una variable Entonces solamente Hay una componente Listo Entonces De esa forma Hago la normal Ahora ¿Qué estoy haciendo? Me he dado Unas rectas ¿No ves? Hemos hecho un ejercicio Anteriormente ¿No ves? Tenía un punto Y hallaba su proyección Del punto P sub cero En el plano Que en este caso Es el punto R Hemos hecho un ejercicio así ¿No? Por eso ahora Ya estamos combinando Todo lo que hemos hecho Anteriormente ¿Qué haces entonces? Haya la ecuación De la recta L1 ¿Cómo se halla la ecuación De la recta L1? Primero el punto Ahí está el punto Menos 1 en X 2 en Y Y 2 en Z El vector normal Aquí está su vector normal Para la recta L1 ¿Quién va a actuar Como vector direccional? Pues la normal ¿Por qué? Porque si recuerdas Esta normal Es paralelo A la recta L1 Entonces Podemos asumir Que el vector direccional De la recta L1 Sea el N ¿Ya? Eso podemos asumir Entonces Aquí sería más cuánto A ver Para que no confunda mucho Aquí sería más cuánto No hay componente en X Entonces sería Cero veces ¿Quién? Cero veces T Aquí cuánto es Aquí es una vez T Por este uno Que está aquí ¿Ya? Y aquí más cuánto es Más Cero veces T También Por eso me da Lo que indicaba ¿No? Menos uno Dos más T Y el último dos Por eso me da eso Listo Ahora ¿Cómo intercepto? Voy a interceptar Lo que sería La recta Con el plan ¿Cómo intercepto? Solamente Desemplazo todo esto En la ecuación Del plan En la ecuación Del plan No hay X No coloco nada No Ahora hay Y Hay Y ¿Cuánto es Y? Es dos más T Igualado a cero No hay Z Entonces eso sería De aquí Despejo Y ya tengo El valor de T Este T ¿Dónde los reemplazo? Los reemplazo Nuevamente acá En la z Y hay yo ¿Quién sería? Ahora el punto R Allí a ahí Entonces recuerden Que la z Representa un punto Estoy haciendo Que sea el punto R Obteniendo el T Reemplazo Y me da Menos uno Cero y dos Listo Con eso ¿Qué vamos a tener? Teniendo ya el punto R Y teniendo de dato También el punto P Ustedes observen Que puedo hallar Un vector Que es el vector De P hasta R P R Puedo hallar Ese vector Y ese vector Me ayudaría ¿En qué dirás? ¿No? Me ayuda A que sea El vector direccional De la z Decta L Proyectada Listo Entonces Hago lo que es El PR Pero de este PR Puedo observar Que puedo factorizar Dos tercios Y así me da Este vector direccional Entonces Si se fijan El PR Es paralelo Al vector A Entonces Me conviene usar Este A ¿Por qué? Porque no voy a tener Fracciones Tampoco voy a tener Múltiplos ¿Ya? Por eso se usa El vector Dos cero Menos uno ¿Listo? Se recuerden Siempre lo que les dije Ya nuevamente Les estoy recalcando Para hallar La ecuación De un plano Necesitas Punto vector Normal Pero esta normal Como sabes Si te has repetido No es necesario El tamaño Tampoco El sentido Solo su dirección Lo mismo es Para una zecta ¿Verdad? Para el vector direccional De una zecta No necesitas El tamaño Tampoco El sentido Solamente la dirección Por eso estoy sacando Y estoy matando A este dos tercios ¿Ya? Entonces Para escribir La ecuación De la zecta Puedes escribir Ahí está El punto ¿No? En este caso Que es Hemos Hemos Puedes escoger Puedes colocar El punto P O el punto R Como son dos puntos Que también están en la zecta Es indiferente Cualquiera puedes colocar ¿Ya? Pero me conviene el R Porque son números enteros Porque el P es Menos siete T Es cero y ocho T No me gusta eso ¿Ya? Entonces lo coloco El punto R Más lambda Lambda veces ¿Quién? El vector direccional ¿Quién es el vector direccional? Es este A ¿Ya? Ese A es el vector direccional Y listo Ya está la ecuación De la zecta Muy bien ¿Se entendió? Bien Ya ¿Alguna consulta Hasta acá jóvenes? ¿Alguna duda? Inge Una pregunta ¿Pueden repetir? Por favor ¿Cómo sabemos Que es el caso dos? Ay ya ya ¿Cómo sabemos Que era el caso dos? A ver alguien Que les responda A su compañero ¿Cómo era? ¿Cuáles eran Las formas De darse cuenta? Dos formas Les he dicho Vamos De que si reemplazamos Los valores de la zecta El valor de T Tiene que existir Ya Muy bien O sea Tiene que existir Lo que dice Un compañero Tiene que existir La intercepción ¿Ve? La intercepción O intercepción Como quieran decir Tiene que existir La intercepción ¿Entre quién? Entre zecta Y plano ¿Ya? O sea Lo mismo Que hemos hecho Aquí ¿No ve? Tienes una zecta Tienes un plano Los reemplazas Y tiene que existir Este T Si observas Que no existe No te da solución Porque va a haber Ese caso ¿No? Puede haber caso Que no te dé Entonces no estoy En el caso dos ¿En qué caso estaría? En el caso uno Esa era una forma ¿Cuál es la otra forma? Vamos, vamos Paralelismo Aquí está Paralelismo zecta plano Vamos, vamos ¿Alguien? ¿En la intersección? No, no, no Eso ya hemos dicho Intersección Pero la otra forma De darse cuenta En qué caso uno O dos estamos ¿Cuál era? Condición de paralel Paralelismo zecta plano ¿Cuál es? Vamos jóvenes Yo sé Normal y Vector direccional Producto escalar Iba a la cero Muy bien Perpendicularidad Esa es la otra forma Que el plano Sea perpendicular A la normal Haces el producto escalar Y si te da cero Ah, entonces Estás en el caso uno Si no te da cero Por obvia Por lógica Sería el caso dos ¿No? Si no da uno Ahí está Dos formas Te estoy diciendo ¿Listo? ¿Alguna otra consulta más? Vean que ya estamos entrando Provincias un poquito más complejos Y a la siguiente Voy a hacer Algunos ejercicios más Y voy a entrar ya A la esfera ¿Ya? Entonces A ver Veremos Que día nos toca esto A ver De acuerdo Que día estoy con ustedes El sábado nos toca ¿No? Ah El lunes El sábado y el lunes Ya Muy bien El sábado Voy a terminar con Geometría analítica ¿Listo? El sábado estoy terminando Con esfera más Y el día lunes Que sería nuestra siguiente clase Por si acaso A los que Tardecen en comprobar De cien Están un poquito perdidos Entonces nuestras clases son Sábado, lunes y jueves Está en la descripción del grupo También hay un enlace Del grupo de Telegram Donde les he subido Varios libros ¿No? Entonces Eso tenganlo muy bien En cuanto a los apuntes Estos apuntes Que le Lo que les he mostrado Todo eso Ya lo han compartido En el grupo Por lo que veo ahorita ¿Ya? Gracias a Naide Naide No sé Será chica o chico ¿Ya? Entonces Gracias a Le compañere ¿No? Tal vez Les guste esa forma Ya Gracias a Perdón Ya Bueno Dos últimas semanas Voy a hacer Puras funciones vectoriales ¿Ya? Entonces ya les estoy comunicando Como van a hacer Nuestras siguientes clases Por favor asistan Voy a hacer problemas De todo tipo Si ustedes tienen Exámenes Del anterior semestre Genial ¿No? Pueden compartirlos En el grupo Podemos ir resolviéndolos Yo tengo algunos No tengo otros Algunos de sus compañeros Me pasaban Algunos no ¿Ya? Pues siempre es interesante Ver un tipo de examen De algún docente ¿Ya? O si tienen algún ejercicio Más así bonito Lo sube nomás Pero que más que todo Que sea Bueno Que esté bien ¿No? Esté bien Que a veces me pasan Problemas que ni siquiera Están bien propuestos ¿Ya? Entonces se les pediría Que se visan Listo Jóvenes Entonces esa sería Nuestra clase de hoy Acabando Si muestro un cachito Más despierto Voy a grabar Lo que es esta clase Les voy a pasar el link Si es que no se Recopila todavía Entonces mañana Más tardar Esta grabación Lo estaría mandando Y esta pieza Los mando ahorita ¿Ya? ¿Algo? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Quejas de clamo? No sé Pregunten jóvenes Mayormente esto En la tercera semana Ya llegamos Dígame Dime Una pequeña Una pequeña duda En cuanto a lo normal Solo tengo una duda El valor de Y ¿Por qué necesariamente Tiene que ser 1? Es decir ¿Podría ser más? ¿O no llegaría a importar? Porque sería algo Podría Podría ser Podría ser un número Más grande ¿No? Aquí Analizaremos aquí A ver Rapidito Estoy todavía compartiendo Pizaza ¿No? Jóvenes Si no ¿Si? ¿Están viendo la pizaza? Si Muy bien Entonces Digamos de este Tú fácilmente Puedes multiplicarlo por 2 Puedes decir 2x igual a 0 Ah ya Entonces la normal De este ¿Cuánto será? De este plano En x2 Y es 0 Y en z0 Listo ¿Cómo es 2, 0, 0? Múltiplo Somo El 0 es múltiplo De todos Puedo sacar un 2 Puedes decir 1, 0, 0 Y puedes decir Ay No me gusta este 2 Lo eliminaré Pues Puedo usar a esta Como normal ¿Se entendió? Es el mismo concepto Que hemos hecho Cuando hicimos ¿Dónde estás? Este ejercicio Este ejercicio Cuando les dije Que no me interesa El tamaño de la normal Por eso para la normal No le he puesto un ABC Le he puesto 1, P, Q Y ya solamente tenía Dos incógnitas Que eran P, Q Es idéntico Es el mismo concepto Se viene acá Recuerden siempre ¿Ya? Recuerden lo que les dije Cuando estés buscando La ecuación de una recta O de un plano Recuerda Que el vector direccional De la recta No me interesa Ni el tamaño Ni el sentido Solo su dirección Lo mismo para la normal De la normal No me interesa Ni el tamaño Ni el sentido Solo su dirección ¿Listo? Eso es estimado ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿O sobre la clase? Quería consultarse algo Antes que se vayan Ya somos 50 todavía Está bien Las clases que estamos pasando Les parece muy pesado Les parece mucho El horario Tal vez las 3 horas Jóvenes Eso quiero consultarles Tal vez está muy pesado No sé ¿Qué dicen jóvenes? A mí la verdad Me parece bien Ya Un poquito pesado Está bien Está bien Ya Está bien Pesado Ya Comenten Si es que tal vez Son demasiado tímidos Más debería ser Si 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 Si